Este es uno de los bullets más bonitos que yo jamás haya visto. ¡Oh, Dios mío! Esta es una de las cajas más grandes que he recibido. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Sí, es el alma, chicos! ¡Qué emoción! ¡Ya llegó! Esto es una cosa divina, chicos. Y el... ¡Ay, no, chicos! Imagínense que hubiera tirado esto. ¡Ay, chicas! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, es día de Super Mea Haul. Para los que son nuevos en este canal, un Super Mea Haul es un conjunto de clips que voy grabando durante el mes. Conforme me van llegando cajas por correo, si es ropa, me la mido. Al maquillaje le hacemos swatches. Siempre llegan cosas bastante interesantes. Y como pueden ver en el lapso de tiempo de este video, este es uno de los videos más largos del canal. Así que no quiero hacer esta introducción muy larga. Y vamos a comenzar. Y el día de hoy, chicos, tengo conmigo dos. No nada más una, sino dos de estas cajas enormes de Shein, que por cierto, están pesadísimas. Y no sé si alcanzan a ver, pero me estoy hasta ayudando con la pierna para subirlas. ¡Oh, my God! Me quedé atorada. Y ustedes saben, sobre todo, si me vienen siguiendo de años, que tengo años también recibiendo ropa tanto de Shein o de Runway. Y es un volado, chicos. A veces la ropa viene increíble. Hay que saber escoger, la verdad, porque sí hay ropa que es muy bonita y a precios bastante agradables. Pero sí hay que saber escoger. Mi recomendación para pedir de estas tiendas creo que es ver los videos de otras personas. No nada más quedarse con este video, sino ver videos de diferentes personas, porque así te das cuenta de la ropa, cómo queda, cómo vienen las tallas. Porque ustedes saben que yo a veces soy XS, a veces soy S, entonces no soy una talla en particular. La calidad de la tela, qué tal horma, los botones, qué tal si se ve bonita, si se ve tal cual en la página o si se ve totalmente diferente. Porque, por ejemplo, esta blusa, y les voy a insertar una foto, que la usé cuando estuve en Miami. A esa blusa, la cual se ve súper bonita, sí le tuve que hacer varios ajustitos. Entonces, creo que para pedir de estas páginas, esta sería mi recomendación. Y para los que no saben, todo esto yo lo recibo cortesía de SHEIN. Y vamos a comenzar. Pedí un montón de cosas de invierno en esta orden. Y lo primero que veo, y ya se me cayeron los botones extras. Lo primero que veo es este abrigo. Que no sé, chicos. Este abrigo, sí, la verdad, no sé qué tanto me gusta. No me gusta mucho el material. Y como pueden ver, pues no viene con forro adentro. A veces vienen con forro, a veces no. Y cuando vienen con forro, se ven como que más fancy. Esto es una de estas cosas que necesito ver planchada. No nada más puesta, sino que planchada también. Pero, de entrada, no, no me está gustando mucho. Continuamos, chicos, con esta sudadera. Que recuerdo perfectamente, fue lo último que elegí. En la parte de atrás dice, Your comfort zone will kill you. Que quiere decir, tu zona de confort termina acabando contigo. Ahora, lo que es las letras. Esto, creo que tiene buen lejos. Les voy a decir la verdad, chicos. Viéndolo así, tiene muy buen lejos. Ya de cerca sí puedes ver que las letras, muy probablemente a la primer lavada se caigan. Entonces, voy a procurar ponérmelo así como que muy por encimita. Para no ensuciarlo mucho. Pero no sé, me gustó mucho el styling que le habían hecho en la foto. Y cómo se veía. Ahora, esto creo que es un vestido. El cual no es muy mi estilo. Viene con esa cintilla o ese cinto. Quise decir cinto. Se me fue la palabra. No es muy mi estilo. Pero vi algo muy parecido en Zara. Y dije, ¿por qué no? No me gusta tanto con el cinto ese con el que viene. Pero se lo pudiera poner con un cinto negro, dependiendo de los zapatos que traiga. O un cinto café para hacer un contraste. Entonces, esta sí es una de esas piezas que una me tengo que ver puesta. Y a lo mejor no necesariamente sea que es fea. Pero que a lo mejor a mí no me va a gustar. Ustedes ya lo estarán viendo en pantalla. Ahora, esto que pedí sí fue como que un súper volado. Porque esto pudiera ser o un gran atino o un gran desatino. No lo sé, chicos. Es una blusita que como pueden ver... Ah, no, mentira. A ver, ¿cómo está? Sí, esta es la blusa. Esto es la blusa. Y como pueden ver, en la parte de abajo simplemente viene con el encaje. Y viene con estos pantalones. Y van a decir así como que... Rosy, tú... Ahora sí que la manera en que procesas ideas es bastante extraña. Esto, chicos, me lo inspiró la princesa Kate Middleton en un viaje a India, creo. En donde traía este tipo de ropa. Como que los pantalones holgados y las camisas caían bajas. No es porque vaya a ir a India o a ninguno de estos países ningún tiempo pronto. Digamos que lo vi y pensé... Ok, esto podría ser o un mega atino porque algo muy diferente. O un total desatino porque nunca le pude hacer el styling correctamente. Entonces, esto lo vamos a estar averiguando juntos. Pedí este paquete de scrunchies. ¿Cómo le dicen ustedes a las scrunchies? Scrunchies. Yo les digo a veces donas también. Me gustan un montón estas donas porque son de terciopelo. Entonces, no maltratan nada el pelo. Y es una moda que me encantó que haya regresado por esta misma razón. Maltratan mucho menos el pelo que cuando traes liguitas más delgaditas. Y este paquete me encantó porque vienen con un montón de colores. Creo que costaba un par de dólares nada más. Lo cual está increíble, chicos. Porque aquí en el mall, tú vas y te quieres comprar un paquete de dos scrunchies. Y te cuesta como cinco dólares. Entonces, como que wow. Nada más viene dos scrunchies y aquí vienen un montón. Esto tiene que ser un abrigo. El año pasado pedí varios abrigos. ¿Qué es esto que viene acá? Oh, es el cinto. Viene con el cinto aquí. Pedí varios abrigos y fue un atino y desatino. Estuve pide, pide, pide abrigos. Pero a final de cuentas sí me hice de unos abrigos bastante lindos el año pasado. Ahora, este es diferente. Miren, esto es lo que les decía, chicos. Este, como pueden ver, viene forrado y le da un feeling diferente al abrigo. Este viene con un cuello diferente. Y ustedes vieron también con una cintilla o un cinto. No sé. Este potencialmente me pudiera gustar muchísimo. La calidad de este me gusta. Se ve bastante fino y es azul con blanco. Fíjense. No sé por qué recién que lo vi pensé que era azul marino, pero no. Viendo lo más de cerca es azul con blanco. Esto creo que es algo para apoyo. Y creo, creo que sí. Oh, my God. La ropa de niño, la verdad, es un hiper volado porque no le hallas a las tallas. O sea, de repente vienen chiquitas, de repente vienen grandes, pero creo que le atine. Esto apoyo. Estoy casi segura que sí le va a quedar. Y se ve súper mono. Esta es la chaqueta. Le pudiera hasta quedar medio grandecito, pero está bien porque así le sirve para dos años. Uy, los pantalones son los que sí veo grandes. Los pantalones son los que sí veo grandes, chicos. Ok. Esto definitivamente es algo que le tengo que haber puesto. Entonces, no creo que se lo vaya a querer medir para el supermeajo. Porque ¿cuántos de ustedes, los que son mamás, les pasa que tiene que uno andar correteando a los huercos para que se miden las cosas? Pero bueno, chicos, entonces ya les estaré platicando si es que sí le quedó o es que no le quedó. A lo mejor también se los muestro por stories. Vayan a seguirme a Instagram Stories, que por allá siempre les presento como que actualizaciones de cosas que les presento en videos. Ahora, creo que esto es una pijamita. Ahí está, súper mona. Está amplia, chicos. Sí, esta está. Sobre todo, la siento ancha. No necesariamente que la sienta muy larga. De largo me gusta, pero la siento ancha. Ahora, en las mangas viene así como dinosaurios. Esta es una de esas cosas, chicos, que o le va a gustar mucho porque se le va a hacer novedoso, o no le va a gustar nada porque va a sentir que es, no sé, de bebé, no sé. Una cosa así. A mí, la verdad, se me hizo súper mono. Y viene con estos pantalones, los cuales también siento bastante grandes. Esto sí no le queda este año. A lo mejor el año que entra, pero este año no. Pero la camisa, la camisita sí siento que le queda este año. Ay, no, chicos. Lo de niños, esto es, como pueden ver, Shein Kids. Lo de niños, la verdad, es complicado. Y cuando le he pedido otra talla, le queda chico, le queda rabón. Ay, ok. Continuamos. Esto es, esto también es de esas cosas que podría haber sido un total atino y desatino. Ahora, no tengo idea cómo voy a planchar esto. Lo más seguro es que lo tenga que mandar a la tintorería. Pero es un saco, como pueden ver, el verde, este verde es hermoso. Pero es de plastipié. De plastipiel. ¿Plastipiel? Sí, es de plastipiel. Me quedé. ¿Cómo se dice? Es de plastipiel, chicos. O sea, es de simulación piel. Entonces, viene con el saco. Y también viene con los pantalones, los cuales vienen pegados. La diferencia del plástico con la piel es que el plástico, pues sí, no es como que para siempre. Entonces, hay que tener muchísimos cuidados con este tipo de prendas. Hay que asegurarnos que en nuestro closet no haya nada de humedad. Porque cuando esto se pega y donde tú lo quieres despegar, casi siempre mancha o se despinta o se pasa un pedazo. Entonces, hay que tener ciertos cuidados con estas prendas. Pero la verdad, valen la pena. Lo veo amplio, pero no sé cómo vaya a quedar. Entonces, esto no lo vamos a juzgar mucho hasta que me lo vea puesto. Esto ya les estaré mostrando en pantalla con deditos arriba y deditos abajo si me quedó o no. Y como diría Sandra Cires, seguimos si, paramos, no. Creo que esto es un vestido. Es correcto. Esto es un vestido. Y la verdad, me llamó muchísimo la atención, sobre todo las mangas, chicos. Estas mangas ochenteras están tan fuertes. De hecho, acabo de estar, cuando fui a Miami, ¿a qué tienda mega fancy entré? Entré a Saks, a la parte del área donde está la ropa de mujer. Oh my God, chicos, la ropa ahí es demasiado, demasiado cara. Así de que una falda mil dólares y de que un suéter dos mil dólares, etc. Pero, pues echando un ojito, uno se empieza a inspirar. Y de hecho, de un maniquí que vi que seguramente traía miles de dólares encima, por eso me inspiré en comprarme esto porque era básicamente lo mismo. Estas mangas abultadas. Entonces, me muero por usar esto. Estoy encantada con esta moda de los ochentas, de los noventas. Se me hace súper divertida y me encanta que esté de vuelta. Ahora, esto, si no me equivoco, es un suéter que se abre por enfrente. Y tenía, pensé que tenía algo parecido ya, pero no, porque el que yo tengo es más rosita. Y este es más morado. Oh my God, este suéter está hermoso, chicos. Como referencia, es más lila, menos rosa de como se ve en la página. Los links, procuro siempre dejárselos en la cajita de información abajo, junto con un código de descuento, del cual no gano yo comisión, chicos. Simplemente me lo regalan y yo les dejo el código. Ya saben que siempre les, bueno, iba a decir, siempre soy muy honesta con ustedes cuando gano comisión, pero creo que nunca, a ver, déjenme hacer memoria. No, chicos, creo que nunca he tenido un código con el cual yo gane comisión. Simplemente he tenido un código para compartir, lo cual es bueno porque nos ahorramos por ahí algo. Me encanta el detalle de los botones. Usualmente esta ropa no viene con los mejores botones, pero esto, la verdad, se ve súper bonito. De hecho, mi tía, yo sé que ha llegado a cambiarle botones a ciertas prendas para hacerlas lucir más fancy, lo cual es una muy buena idea. Ahora, esto creo que es un enterizo, el cual se me hizo muy bonito en la página. Y la tela me gusta, chicos. Esto es como más verano, viene aquí con su cinto también. Esto es como más verano, aunque si me lo pusiera con una blusa blanca de cuello alto y de manga larga, lo pudiera llevar al invierno. Esto lo tengo que mandar a la tintorería porque yo ni loca plancho estos pliegues. No me va a salir el planchado jamás y van a terminar todos flat. Van a terminar desaparecidos. Entonces, bueno, ya estaremos viendo en pantalla cómo me queda. Pero sí, creo que me lo puedo llevar a esta temporada con una blusa blanca de cuello alto de manga larga. Ahora, esto es un juego, ya sí me lo mandaron. Cuando Shein saca juegos que no vende juntos y mi nervio es que no me manden el juego porque, de hecho, me pasó en el Super Mea Hub pasado que pedí un juego de mezclilla y nada más me mandaron la chaqueta, no me mandaron la página, la página, la parte de abajo y estaba yo así como que, ¿por qué? Pero bueno, así es como se ve el short. También es de plastipiel y ¿oyeron esto, chicos? Es de estas prendas de cuidado. Son prendas que sabes que no te van a durar para siempre o muchos años. Los shorts se ven bastante bien. Mi nervio aquí, basado en lo que vi en la página, era la parte de atrás. Que tanto se me iba a salir la pompi o que tanto no. Espero que no se salga nada. Pero bueno, chicos, esta es la parte de arriba y huelen medio raro. No se los voy a negar. Están así como para colgarlos y sacarlos afuera a que se oree tantito. Y esta es la chaqueta. En la página se veía súper, súper padre. También es de plastipiel. Y eso es donde entra el nervio, chicos. Porque sabes que potencialmente se pudiera despegar y venir con la tinta o con el material o pudiera despintar un poquito. Me ha pasado con otras prendas, no necesariamente de SHEIN. Y así es como se ve el saquito. Se ve bastante bien, chicos. Obviamente lo tengo que despegar. Viene todo pegado. Ya ustedes en pantalla estarán viendo qué tal. Pero sí, esto no huele bien. Es más, no lo voy a poner junto con la otra ropa. Lo voy a poner por separado. No sé qué es lo que huele. No sé si huele a pintura. No lo sé, chicos. Love & Lemonade es como una marca que están teniendo dentro de la página de SHEIN. Y las prendas son un poquito más costosas. En cuanto, creo que esto es la segunda o la tercera vez que pido un par de prendas de esto. La calidad está más o menos, chicos. No siento que sea mucho más arriba de la calidad que maneja SHEIN. De la calidad que maneja SHEIN estándar. Entonces, justamente creo que la vez pasada pedí un vestido amarillo. Ya no me acuerdo muy bien. ¿Cómo está? Ok, esto en definitiva me lo tengo que ver puesto porque no le hallo. Lo que sí me gusta es que esta manga, ya veremos cómo se ve puesta, se ve que queda bastante elevada. Lo cual es muy bueno. Y ahora sí que ya veo lo que tanto pesaba en esta caja. Lo que pesa en esta caja son los abrigos. Los abrigos son bastante pesados. Y esto creo que es una... Sí, esto es una como camisa grande. Y tiene esto que dice en la parte de atrás. Dice... Lo cual quiere decir que la gente no necesariamente siempre te va a decir cómo se siente hacia ti. O qué sentimientos tiene hacia ti. Pero siempre te lo van a demostrar. Y esto, chicos, creo que es totalmente cierto de manera positiva. Y de manera negativa también. Cuando la gente te quiere. Cuando la gente te ama. Te lo va a demostrar. Sí te lo va a decir. Pero los hechos es lo que te lo va a demostrar. Y de igual manera, las personas a las cuales no les interesas. Te podrán decir que te quieren todo lo que sea verbalmente. Pero no te lo demuestran. O no están ahí para ti cuando tú lo necesitas. Entonces, no sé, chicos. Se me hizo mona. Me gustó. Se me hizo diferente. Es una hoodie. Vamos a ver qué tal puesta. Yo creo que sí me queda. Es una prenda bastante amplia. Y esto... Creo que esto es un abrigo también. Ah, no. Creo que esto es un juego de... Pantalón. Sí, creo que sí. Sí, es un trajecito sastre. Y uy, el pantalón se ve que sí me pudiera quedar. Y de largo también. Porque ustedes saben que soy bastante petit. Y esto no viene en talla. Apenas les iba a decir en qué talla lo había pedido. Pero sí, ese es el pantalón. Recuerden que regresando a las tallas, chicos, me había entumbolado. Y de algo... Historia de mi vida, chicos. Se me apagó la cámara. Oh, my God. Y tengo tantas cosas aquí. Tengo la ropa tirada. Tengo las cajas, etcétera. Pero creo que les estaba platicando acerca de las tallas. Entonces, regresando a las tallas, es un volado, chicos. A veces pido S, a veces pido XS. A veces la XS me queda perfecta. A veces la XS me queda súper chiquita. A veces pido S y a veces me queda perfecta. Y a veces me queda grande. Y a veces me queda chica. Entonces, las tallas sí, la verdad, es un asunto complicado. Este saquito también me gusta. Como pueden ver, este no viene forrado, chicos. Pero, pues, si horma bien, ¿qué más da? Entonces, así es como se ve el saquito. Y, por último, lo último que viene en esta caja, de nueva cuenta, son dos cajas. Lo último que viene aquí también es de Shein Kit. Que a este punto, a este punto ya estoy medio disolucionada. Porque siento que pedí las cosas demasiado grandes. Entonces, esto... Ay, no, chicos. Sí, sí lo pedí grande. ¿Qué talla es esto de niños? ¿Esto es siete? Ok. Sí, pues, sí. Siete. Todavía no tiene siete. Entonces, ahí está. Dice yes. Y la parte de arriba... Sí, la parte de arriba también está amplia, chicos. Bueno, definitivamente Pollo va a tener algo de ropa ya entrado el próximo invierno. Entonces, esto es lo que viene en esta caja. Y vamos a pasar a la segunda caja, la cual tengo aquí conmigo. Y vaya que la ropa de invierno ocupa demasiado espacio. Porque es el mismo número de prendas que ellos siempre me mandan. Y siempre cabe todo o en una caja grande o en dos cajas mucho más achiquitas. Ahora, fíjense que esto... No sé. Sí, creo que sí. Esta chaqueta tiene básicamente el mismo grabado o el mismo patrón que los shorts. Pero es un material diferente. Ok. Es... Oh, my God. Esta me gusta un montón, chicos. Es de estas chaquetas medias puffy. No necesariamente súper puffy. Y no es el mismo material. Lo cual se me hace súper chistoso. Pero es el mismo grabado. Yo creo que por eso aquello huele tan feo. Porque debe ser un material, no sé, X. Hice el plastipiel y luego vienen y hacen el impreso que tiene. Y hacen lo mismo con esto. Aunque esto no huele como huele el otro. Entonces, no sé. Fíjense, yo me compré las tres piezas para usarlas intercaladas. Pero no sé si me pondría esos shorts con esto. Porque no es la misma tela. Entonces, siento que se vería medio raro. No sé. En pantalla se los voy a mostrar. Y ustedes van a ver cómo se ve puesto. Y platíquenme qué es lo que piensan que debería de hacer. Si mejor me lo pongo con negro. O qué hacemos. Oh, my God. Ustedes saben que estos trajecitos me gustan un montón. Y se ve súper chiquito, chicos. Oh, my God. De la cintura se ve medio chiquito. Vamos a ver si me queda. Es el juego del pantalón. Del short, perdón. Y viene... Uh, es más croc de lo que pensé. Ojalá me quede como que cruzadito. A lo mejor donde sí te muevas que sí se ve algo de piel. Pero no todo el tiempo. Está súper mono. Ustedes saben que en muy mi mundo esto se me figura inspiración Chanel. Entonces, no sé. Ese tipo de material en esta temporada me encanta. ¿Qué es esto? Ah, ya me acordé. Es un trench coat que pedí para apoyo del futuro a este punto. Ah, no. Esto le pudiera quedar apoyo del presente. Fíjense. Es un trench coat. Pero la verdad esto no cubre nada. Porque es como si fuera tela de camisa. Entonces, es de algodón. Es muy, 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 muy delgadito. Está súper mono, chicos. La verdad, sí. Y siento que apoyo del presente sí le pudiera quedar. Se los voy a mostrar aquí. Porque ustedes saben que lo más seguro es que apoyo no se pruebe nada de lo que les estoy mostrando. Entonces, es bonito. Pero agua, si lo quieren ustedes como para cubrir o rompe vientos o cuando esté fresquito. Pues muy fresquito. Así nada más. Como que apenas y se va a venir el frío. Porque eso, la verdad, no cubre nada. Otra bolsa tengo aquí de Shein Kit. Seguramente algo más para apoyo del futuro. Esta es una... Ah, esta es una... Esta se la tengo que ver puesta. Estoy indecisa. Le pudiera quedar grandecita ahorita. Y todavía el año que entra. O de plano el año que entra. Esta está padrísima. El material está súper bonito. Esta es en la talla 7Y. Y dice Fearless. Súper bonita que está. Creo que esta es la única polo que le pedí. Este vestido es otra cosa que también pedí en inspiración de algo que había visto previamente en Zara. El material está padrísimo, chicos. Ahora, lo único es que la parte de arriba está súper transparente. Entonces, sí me tengo que poner algo abajo sí o sí. Está padrísimo. Está muy, muy bonito. Así es como podemos verlo. Oh, my God, chicos. Esto se me figura... Esto se me figura mi mamá en los 70s. O en los 80s. No recuerdo en qué año. Mi mamá, a todo esto haciendo un paréntesis y un mini story time. Mi mamá tiene unas maletas en donde guarda sus vestidos así de que hiper viejitos. De cuando estaba comprometida con papá. El vestido de la graduación de la universidad de papá. Luego el vestido del civil. El vestido no sé qué. El vestido no sé cuándo. Tiene como que ciertos vestidos especiales. Y, de hecho, hace como unos 8 años, creo, me puse uno de sus vestidos para una boda. Vintage. Me encantó el vestido. Ok, la boda no era vintage. Yo iba de vintage. Y esto se los juro que me recuerda un montón esto. Oh, my God. Estoy loca por probarme ese vestido. Y, fíjense, ese vestido cuando lo ordené, no estaba muy segura de qué tanto me iba a gustar. Pero viéndolo ya en persona, me encantó. Tengo ahora este... Que se me hace que esto va a ser así como lo que les acabo de mostrar de pollo. Hagan de cuenta como un trench coat. Pero está hiper, hiper delgadito. Lo único que sí a favor es que viene forrado. Y eso se agradece. Me hubiera gustado que viniera con hombreras para que hormara mejor en esta parte de aquí. Pero es lindo, chicos. Es lindo. Ya veremos, ya veremos cómo se ve puesto. Esto, esto qué lindo. Oh, esto también es de Shein Kids. Y, por ejemplo, chicos, esto lo pedí en 6Y. Sí, esto le queda apoyo del presente. Chequen, está hiper bonito. Y estoy casi segura que tengo uno... No, no es el mismo patrón. Ok, no estaba tan segura. Tengo uno muy parecido, un patrón muy parecido. Pero el mío es... Hagan de cuenta igual, pero tiene como que unas líneas amarillas o mostaza también. Que, de hecho, pedí el año pasado. Ustedes recordarán. Sí vienen siguiendo los Super Mega Hauls desde el año pasado. Oh, my God, chicos. Está súper mono. Ya quiero que pollo del presente se lo ponga. Qué extraño. Esta bolsa dice Simple Apparel. Esta bolsa no dice Shein. Y, de hecho, la etiqueta dice Simple. Y dice Women, Swim, Kids, Curve. Hmm, interesante. Será otra marca, así como la de los limones. Como la de los limones. Así como Lemonade the Love. O no sé cómo se llama la otra marca de Shein. Que es como una marca externa. Y si no me equivoco, esto es un juego... Ah, no. Esto es un romper. Sí, es un romper. Está súper cute, chicos. Me gusta. Y también la misma idea. Pudiera ponérmelo con ese cinto. O pudiera no ponérmelo con ese cinto. Todo depende. O de repente me lo pudiera poner con este cinto. Y en una segunda puesta le varió con otro cinto. Y luego con otro cinto. Y luego regreso con este cinto. También depende. Uh, esto... ¿Qué es esto? Oh, my God. Esto se veía súper chistoso en la bolsa. Yo qué sé. Es un mono de peluche. Esta es una de estas chaquetas Teddy Bear. Y esta definitivamente... Uy, no sé. No sé. No sé si a esta le quedaría pollo ahorita. Oiga, no es por nada. Pero este peluchito viene medio roñosito. ¿No les ha pasado que tienen un osito de peluche y que tienen tanto tiempo con él que se empieza a hacer como bolitas? Ya no se siente el cabellito o el peluchito tan suave. Así es como se siente esto. Pero esto en definitiva no me lo pongo en la cara porque traigo maquillaje. Pero está así como hacerte, no sé. Está como para currucarse. Porque se los juro que me da todo el feeling de un osito que ya tiene tiempo con uno. Entonces está así como que... Pero mejor no porque de por sí traigo súper alborotada la alergia. ¿Ustedes no les ha dado alergia, chicos? Yo traigo las alergias tan alborotadas. Me están literal matando las alergias. Ay, ¿qué es esto? Oh, esto también es para pollo. Pero eso es para pollo del megafuturo. Ah, no. Es que vienen anchas. Pero viéndolas de largo... No, esto creo que pudiera ser para pollo del presente. Sí, creo que aquella pudiera ser para pollo del futuro. Esta pudiera ser para pollo del presente. Y viene con su gorrita. Ya estaré viendo cómo le queda. Creo que ya ahora sí que eso es lo último que era para pollo. Este verde. Este abrigo. Está bello, chicos. Aquí creo que haría lo que hace mi tía de cambiarle los botones. O bueno, ¿quién sabe? No sé. Oh, my God. Me encanta este color. Me encanta. Y no tengo nada en este color. Tengo como un amor-odio con los botones. No sé si es que desde que descubrí que mi tía le cambia los botones a las cosas para hacerlo súper fancy. Yo también quiero hacer lo mismo. Pero... Ay, no sé, chicos. Siento que en unos botones como más en perla o algo así me gustaría más. Así como el otro... Como la otra prenda. Pero qué bonito abrigo. Y qué bonito color. ¿Alguien me habla? Iba a decir por último, pero no. Este es otro... Este es otro abrigo. Oh, my God. Estas bolsas grandes me van a servir muchísimo. Porque bolsas así tan, tan grandes no tengo. Entonces estas en definitivo las tengo que guardar muy bien sí o sí. Viene aquí con su cinto también. Y creo que de este tengo uno igualito. Pero es blanco con negro. Y este es negro con blanco. Uy, se ve amplio. Se ve bastante amplio. El que tengo no se ve tan, tan amplio. Aunque de repente los abrigos los quieres amplios. Porque obviamente quieres ponértelos arriba de suéteres. Entonces es como que tienes todos los empalmes abajo. Entonces no te puede quedar muy al cuerpo. Porque si no te vas a sentir toda tonada. Eso es todo, amigos. Si no te vas a sentir toda achorizada. Pero bueno, lo último mío es... Creo que ese es otro abrigo. Ahora, este es más en tonos azules. Lo cual me encanta porque no tengo un abrigo así. Vamos a echarle ojo a ver cómo viene este abrigo. Este abrigo. Ok, este abrigo en definitiva necesita una buena planchada. Porque el cuello no viene muy bien definido. Pero el abrigo me gusta, chicos. El abrigo es bastante lindo. Como referencia, todos los abrigos los pedí en talla S. Ustedes a este punto habrán visto en pantalla que me quedaban grandes. O me quedaban chicos. O me quedaban bien. Entonces para que tengan como referencia, los abrigos los pedí en talla S. Y ahora sí que en datos generales para que también les sirva a ustedes como referencia. Ver esta ropa. Ver la ropa de otras personas. Si ustedes quieren pedir de SHEIN. Yo mido aproximadamente unos 5 pies 3 pulgadas. Y peso aproximadamente... No me peso muy seguido, chicos. Pero peso aproximadamente unas 115 libras. Entonces ahí tienen eso como referencia. Si ustedes son más o menos de mi estatura y de mi talla. Entonces pueden decir, ok. Si a Rosy le quedaron los abrigos ese. O si ese abrigo le quedó grande. Y ahí, bueno, ustedes entienden. Nos podemos ir basando. Por último, esto es algo para apoyo del futuro. Esto es algo en definitiva para apoyo del futuro. Así es como se ve. Ok. Este es una 7Y. En la próxima orden de SHEIN voy a pedirle 6Y. Pero bueno, esta es la última. Entonces como que... El día de hoy, chicos, tengo por abrir una, dos, tres, cuatro cajas. Y dos bolsitas. Y vamos a comenzar justamente con las bolsitas. Esta viene de Benefit. Y en la parte de acá atrás dice... No dice nada. Entonces vamos a abrirla. Porque de repente en descripción o en referencia ponen lo que es. O ponen algo que es como un indicativo de lo que pudiera ser. Pero en este caso no dice absolutamente nada. Lo primero que veo es dice Happy 30th Brow Zings. Oh my God. O sea, 30 años de este producto. Ay, chicos. Ustedes a lo mejor recordarán un video que les hice. De maquillándome con mis videos viejitos favoritos. Y no sé si recordarán que les platicaba de el producto de cejas que yo usaba de Benefit. No manchen. Empezó en el 89. Yo usé... ¿Cuál era el que yo usaba? Oh my God. Ok. No era... Qué raro. Porque no siento que era este. Pero tampoco era este. No sé si hubo uno en medio entre este y este. No, chicos. Yo creo que usé este. Yo lo compraba alrededor del año 2000. Entonces, este que salió en 1995, pues sí, obviamente estuvo de 1995 al 2005. Y yo lo usé por el año... Pero ya tenía el canal y el canal lo abrí. A ver, espérense. Pero si el canal lo abrí en el 2010, entonces ya no fue así. Y este salió en el 2005. Y así no era el que yo compré. Es que sí, chicos. Si ustedes se regresan a mis videos viejitos de alrededor del 2010, el que yo usaba era este. ¿O será que a lo mejor en tiendas aquí seguían vendiéndonos este? Cuando ya estaba este y este ya estaba hasta expirado y así no lo vendían. Y pues tengo obviamente esos videos en donde yo compro... ¿What? Esto... Bueno, chicos. Aquí el chiste es que en celebración del 30 aniversario han sacado como que otra revolucionaria brow zings. Que fue lo que me mandaron en esta bolsita. Y esta paletita se ve así. Me voy a acercar un poquito para poderle echar un ojito. Dice brow zings... Ah, brow... No, sí. Brow zings pro palette. Esta es la paleta pro. Y ahora, por lo que veo atrás, siento que esta paleta pudiera ser un buen complemento para el kit de maquillaje de algún maquillista o maquillador. Que por cierto, chicos. ¿Ustedes cómo les dicen a las personas que se dedican al maquillaje? Que son makeup artists. ¿Les dicen maquillistas? ¿Les dicen maquilladores? Siento que depende de la zona donde estén, como se le llama. Pero bueno, así es como se ve la paleta. La pro palette. Y a la hora que abrimos... Sí, chicos. Veo que viene con tres ceras. Esto es para que las cejas no se muevan. Viene con una transparente y con estas dos cafés. Una más chocolate. Una más neutra en tono, pero más oscura. Y viene con cuatro colores. Desde para chicas y chicos que tienen las cejas más rubias. Hasta los que tienen cafés. Y otros que son más... Pues nadie tiene así como que las cejas negras. Bueno, sí, hay personas que sí las tienen muy oscuras. Pero a lo mejor para no poner negro, negro directamente y que queden duras al rostro. Nos podemos ir con esta. Es que me quedé pensando porque mi hermano es alguien de cabello negro y cejas negras. Entonces me quedé, no, no. Sí, hay quien tiene las cejas completamente negras. Pero para las personas que tienen las cejas totalmente negras, no se recomienda usar negro. Sino un tono un poquito, no les voy a decir gris, pero un poquito más bajito de tono al negro. Como que entre un gris y un negro para suavizar un poquito. Van a seguir quedando bien oscuritas, pero no van a quedar completamente negras. Que parece que te pasaste un Sharpie en las cejas. Pero bueno, eso nos llegó de Benefit. Ahora, la desventaja de esto, chicos, es que yo ya no uso este tipo de productos. Como al principio del canal, en el 2010. Que yo tenía las cejas, bueno, tenía estas mismas cejas. Se usaban todavía delgaditas, entonces nada más me rellenaba esto. Pero ahorita las modas cambian, las tendencias cambian, los gustos cambian. Y ahora disfruto más de cejas más gruesitas. Continuando con el tema de las bolsas. Tengo esta que estoy casi segura que viene de Huda Beauty. Y si no me equivoco, van a ser unas paletitas, creo que son neutras. Las acabo de ver en Instagram, no tiene mucho. Y pensé, oh my god, esas paletas están súper cute. Viene con otra bolsa adentro. Yo creo que para proteger un poco mejor el producto. Y si ustedes vieron el Super Mega Haul del mes pasado. Ustedes saben que ese Super Mega Haul terminó en una nota triste. Porque se nos perdieron las tijeras oficiales del Super Mega Haul. Entonces, por eso ahorita estoy usando las tijeras de pollo. Una de las tijeras de pollo, no me está quedando otra opción. Y ahora, abriendo lo que es el paquete. Oh my god, viene demasiado bien protegido. Veo que viene con una cosmetiquera. Sí, viene con una cosmetiquera. Me encanta cuando Huda manda sus cosméticos así. Porque estas cosmetiqueras me sirven una. Para mí, para mi uso personal. O me sirve para regalos. Pongo algunos cosméticos. Ahora, viene media polvosa. Pero yo creo que es más que nada lo que es el empaque. Pero sí, sí viene algo polvosita. Y a la hora que abrimos esto, son justamente esas paletas nude. Que les mencionaba, que vi en redes sociales. Se me hicieron súper monas. Viene de la más clarita a la más oscura. Pero son tres paletas nude. Viene aquí con el paquete. Digo, perdón. Con la hojita describiendo cada una. Dice que definas la desnudez por ti mismo. Qué sexy. Dice, define la desnudez por ti mismo. Y que viene con tres paletas. Básicamente, la colección son tres paletas. Cada uno se vende por 29 dólares. Tenemos nude light, nude medium y nude rich. Y dice que viene con cinco mates y cuatro shimmer. Y son diseñadas para ser usadas en individual. O que pueden ser mezcladas. Y que son universalmente... Básicamente, lo que quieren decir es que son perfectas para cualquier tipo de tono de piel. No quiere decir que chicas y chicos de pieles más claritas van a usar este. Y que medios este. Y que las chicas y chicos que son más morenitos este, no. Es simplemente como categorizaron los colores. Entonces, alguien morenito puede usar este. Alguien muy clarito puede usar este. Entonces, son intercambiables. Vamos a echarle un ojito a las paletas. De la más clara a la más oscura. Así es como se ven. Me encanta este concepto. Este tamaño de paletas. Porque siento que, una, son muy compactos. Fáciles de viajar con ellos. No sé. Oh my God. Están súper bonitas las paletas. Es el típico tamaño de las paletas de Huda. Las chiquitas son a las que me refiero. La diferencia es que esto viene con un... Esto se me hace que es plastipiel. Pero hace como la simulación de piel. Entonces, viene con un grabado. No sé si van a alcanzar a ver ahí. Lo que es el empaque se siente de alta gama. Es este plástico que protege perfectamente lo que viene dentro. Y esta, vemos que, no sé. Está muy inclinada hacia más rojitos. Rositas. Morados. Y algunos colores neutros más peach también. Entonces, déjenme hacerle un swatch. Rápido, voy a hacerle swatches a estas sombras. Que son satinadas. Las satinadas de Huda, la verdad, me gustan mucho. Creo que Huda se ha posicionado muy bien en el mercado. Por la calidad de sus sombras. O sea, le hice swatch a este dedo. Y me quedo. Oh my God. Esa sombra no pinta. Y es porque no traigo sombra. Pero bueno. Ok. Continuamos con los swatches. Y obviamente, es Huda Beauty. Sabemos que los swatches de Huda. La pigmentación que tiene la marca es muy, muy buena. Entonces, esa es la primer paleta. Después tenemos la paleta Medium Nude. Que bueno. Esta es la que viene con colores en medios. Ni tan claritos. Ni tan oscuros. Y esta. Ya vemos los. Oh my God. De entre las dos. Esta me gusta más que la otra. Oh my God. Es una paleta hermosa. Vemos colores un poquito más cálidos. Y sí tenemos estos rositas morados en la parte de abajo. Pero más tirándole a cálidos. Y vamos a hacer swatches de las sombras satinadas. Las cuales. Ok. Esta es la primer paleta. Y lo voy a hacer aquí abajito. Oh my God. Son divinos chicos. Chequen. Es una paleta muy bonita. Y totalmente. La razón. Totalmente favorecedora. Para chicas y chicos de pieles claritas. Medias. Más oscuras. No es como que una sola cosa. Entonces. No es como que. De nueva cuenta. De que los claritos con el clarito. Los oscuros con los oscuros. Los medios con el medio. Siento que esta paleta está diseñada. Estas paletas están diseñadas por cuestiones de gustos chicos. Porque personas que disfruten de tonalidades más claritas. O sea que simplemente quieran colores no tan elevados en tono. Pueden usar la primer paleta. O personas que les gustan las cosas más intensas. Pues se van a ir con esta. Que es Nude Rich. Que de entre las tres. Esta. Oh my God. El empaque de esta. Tengo que decirles que de las tres. Este es mi empaque favorito. Lo siento como muy elegante. Por alguna razón. Así es como me cruza en mi mente. Y quiero que chequen estos colores. Son divinos. Ahora. Aquí no es tan cálido como la paleta pasada. Creo que esta pudiéramos decir que es neutra. Si tengo esta sombra cálida. Estas también. Pero oh my God. Es divina. Y vamos de nueva cuenta. Hacerle swatch. A las cuatro sombras satinadas. Como habíamos dicho. Todas las paletas vienen con ese mismo mix. Cuatro sombras satinadas. Cinco sombras mate. Así es como está esta otra. Yo creo que debía haber hecho los swatches más hacia arriba. Pero. Así es como nos quedó. Y chequen esto. Ustedes saben. Huda se caracteriza por este tipo de swatches. Y vean eso nada más. Que. Belleza. Y por el precio chicos. Creo que la verdad. Estas paletitas. Valen muchísimo la pena. De entre las tres. Mis favoritas. Es la segunda. Y la tercera. Si me tuviera que quedar nada más con una. Uy. Está difícil. Me gusta mucho el empaque de la tercera. Pero los swatches de la segunda también me gustan mucho. Está difícil chicos. La verdad. Están muy muy bonitas. Continuando con las cajas. Estoy súper intrigada con esta en particular. Porque en referencia. Dice. Coolman. Así como los termos. Ustedes saben la marca de termos. Coolman. Entonces estoy así como que. Uh. ¿Qué es lo que viene en esa caja? Me tiene súper intrigada. Y si no estoy equivocada. Creo que tengo otro paquetito pequeño. Que también dice Coolman. Entonces es como que. ¿Qué es Coolman? ¿Quién es Coolman? O ahora también voy a recibir termos. Recibir termos sería una muy buena idea chicos. Porque con pollo uso bastantes termos. Pero ok. Peleándome aquí con la caja. No sería un súper mea haul mío. Si yo en algún momento no me estuviera peleando con las cajas. Once minutos después. No puedo creer lo mucho que estoy batallando. Para abrir la caja. Pero chicos. Es Clinique. Oh my god. Ok. Ustedes saben que la marca de Clinique me gusta mucho. Y ahorita. En fechas recientes. He estado disfrutando mucho la base. Esa que hice. La promoción con la marca. Que soy muy mala recordando nombres. Pero ustedes recordarán. Esa base de esa promoción. Y ese polvo compacto. Me han podido encantar. Entonces. Oh my god. Es un espejo. Ok. Esto seguramente es como que. El regalo que viene. Pero el regalo ya me es demasiado emocionante. Oigan. ¿Qué es esto? What? Smart looks good on you. Fit your face into the oval shape to identify your concern needs. What? O sea. Dice que este espejo. O sea. Que me alinee con el espejo. Y me va a decir cuáles son mis necesidades. Vamos a ver si es cierto. Ok. Veamos. Fit your face into the oval. Ok. Ahí estoy. Oh. Ok. Es que tú tienes que aquí hacer como que. Ok. Dice. Si en la parte de aquí estás experimentando que se te está colgando esa área. Y que realmente necesitas un lift. Necesitas el resculpt all over face. Pues no. No siento. No. Creo que todavía ahí. Creo que todavía ahí no necesitamos nada. Continuemos. Ok. Y luego dice que si tengo en esta parte de aquí sagging. O sea. Que en esta parte ya empiezo a perder volumen. Que aplique. ¿Cómo se llama esta? Revoluminize all over face. Ok. Esto en definitiva sí. Esta crema creo que sí la necesito. Creo que aquí es en donde perdemos volumen. Ahora. Si tú tienes all of the above. Que compres. Re sculpt and re voluminize. Entonces básicamente este espejo. Yo pensaba que iba a ser como magia. Me quedé como que. ¿Qué es esto? No. Este espejo simplemente es que pones tu cara. Y te va diciendo. Ok. Si perdiste en los. Así como que volumen en esta parte de aquí. Esta crema. Si perdiste volumen en esta parte de acá. Esta crema. En esta parte de aquí. La verdad no siento que esté perdiendo volumen. Pero en esta parte de aquí. Sí. Entonces vamos a ver cuáles son las cremas que me Oh my God. Me mandaron una. Vamos a ver qué piensa Clinique. Porque dice. Ok. Si es en esta parte de aquí. O en esta parte de aquí. Vamos a ver qué pensaron de entrada. Porque nada más me mandaron una crema. Veamos. Me mandaron. Re sculpt. Ah no chicos. O sea. Es como dos en uno. Oh. Ya entendí chicos. Ok. Me mandaron la dos en uno. Porque tienen o disponible. No se iban a alcanzar a ver ahí. Pero tienen disponible esta. Que es la que te pondrías en la cara. Si perdiste ya volumen en esta parte de aquí. Pero en esta parte de aquí. Todavía la tengo firme. O tienen esta otra crema. Que es para esta parte de aquí. Que sí. O sea. Aquí es en donde pierdes volumen inmediatamente. Y esta. Si tienes estas dos necesidades. Tienen esta crema. Que viene con mitad de esta. Y mitad de esta. Que fue la que me mandaron. Y ustedes saben que yo amo el skin care. Me encantan las cremas. Y claro que sí me las voy a poner. Es más. Es más. Aunque no esté perdiendo todavía volumen aquí. Más vale prevenir que lamentar. Bueno. Al final de cuentas. Todas lamentaremos. Pero. ¿Por qué no? Me la voy a empezar a poner. Me encantan las cremas. Y aquí en esta hojita viene una explicación de los productos. Esta hojita la voy a guardar. Porque después me gusta leer. Ahorita estoy usando. Ustedes recordarán. Unos super mega haul. De hace como unos. No sé. Tres. No. Más. Yo creo que unos cuatro. Cinco. Que tengo abiertas. Una vez que me termino. Abro otra crema. Y si veo que no me voy a terminar cremas a tiempo. Y estas cremas nada más están en los cajones. Estas sí las regalo rápido. Porque es skin care. Y el skin care tiene que ser aprovechado. Al igual que obviamente todo el maquillaje que nos llega. Tengo esta otra cajita. Que entonces ya sabemos que cool man. Cuando diga cool man. Vamos a ver que es en realidad Clinique. Y oh my god. Esta caja es como que la versión mini de la otra. What? ¿Por qué son tan complicadas de abrir? Estas cajas son demasiado complicadas de abrir. Ok. En esta caja también de Clinique. Nos mandaron a take the day off. Ahora este removedor. Es un muy buen removedor de maquillaje. Y nos mandaron también. Es un clásico de toda la vida. Me mandaron también de high impact mascara. Este rímel le gusta a mi mamá. Este mascara le gusta mucho a mi mamá. Entonces la voy a guardar a ella. Y entonces. Es básicamente. Tienen un challenge. Que se llama. Hashtag take the day off challenge. Y te estás. Pones. Subes alguna foto en algún lado. Desmaquillándote. Y. Y creo entender que por cada vez que se use el hashtag. Take the day off challenge. Ellos están donando 10 dólares. A la asociación de breast cancer research foundation. Wow. Y que la vez pasada donaron 250 mil dólares. Entonces. Oigan. No nos cuesta nada. Si tenemos. Si tenemos este desmaquillante. Y subir alguna foto por ahí. Con ese hashtag. Buenísimo. La verdad. Buenísimo. Entonces. Este. Ya me verán usándolo. Este. Va para mi mamá. Y por último chicos. Cerrando este asunto en 360. Básicamente donde comenzamos. Tengo. Benefit. Ahora. Este es como que más fácil de ver. Qué es lo que sucede aquí. Pero dice también. Picture perfect brows inside. Entonces. Regresamos. Ahora sí que. Full 360. Porque empezamos con Benefit. Empezamos con cejas. Y vamos a terminar el día de hoy con Benefit. Y también con cejas. Vamos a ver qué es lo que nos llegó. Así es como se ve la cajita. Y adentro. Ah. Nos mandaron este nuevo producto que sacó Benefit. Que de hecho fue el producto que se lanzó cuando se hizo el viaje de influencers. A dónde fue. A Japón. Creo que sí. Entonces. Este es un producto diferente. Ya lo estaré probando más a detalle cuando les haga estos videos donde pruebo un montón de productos nuevos mientras me maquillo con ustedes. Y ok. Mandaron también esta como que foto. Me tiene un poco confundida. Porque es la misma foto pero tiene tres filtros. Y es como que ahí no traigo ceja. Traigo ceja. ¿Cómo es? En la primera. Soft and full. Clean and shade. Y bold and redefine. O sea. Dice tres estilos en tres minutos. Pero no entiendo lo de las cejas. Porque es como que nada más un filtro. Esto me es un poco confuso. Pero bueno chicos. Realmente tengo muchas ganas de probar este producto. Se le hizo mucha publicidad. Todas las vloggers invitadas a este viaje. Obviamente el compromiso es el viaje a cambio de promocionar el producto. Entonces muchas amigas mías fueron. He visto este producto en absolutamente todas partes. Pero realmente tengo ganas de probarlo yo. Y ver qué tal sale. Y sin compromiso platicarles a ustedes qué tal. Porque dice que es waterproof. Y que dura 17, 18 horas. Esto es algo que en definitiva tenemos que probar por nosotros mismos. Me sentí Jeffree Star. ¿Cómo estás? Podemos tomar un minuto para apreciar mi fondo de Pusheen chicos. Como pueden ver en el fondo mi camiseta. Hace rato estaba grabando el video de la caja de Pusheen. Que ustedes ya vieron pues para cuando vean este video hace semanas atrás. Y chicos les cuento que tengo conmigo una, dos, tres, cuatro cajas. Una siendo la caja más misteriosa de la vida. Porque sé que viene a sumo de México. Tiene varios, no sé, dice frágil, caja uno, no sé qué prado. No sé chicos. Esa caja la verdad me tiene como que en ascuas. Así se dice. ¿Sí verdad? Bueno me tiene, bueno vamos a decir que me tiene ansiosa desde que llegó. Porque no sé de dónde viene. Vamos a comenzar con las otras cajas. Para seguir manteniendo este nivel de curiosidad. Esta caja viene de It Cosmetics. Y vamos a ver qué fue lo que nos enviaron en esta ocasión. Ustedes recordarán que de It Cosmetics, ¿qué nos llegó el mes pasado? O el mes pasado no nos llegó nada. O sea yo estoy de que ustedes recordarán y ni yo misma me acuerdo. Pero bueno chicos, abriendo esta caja. Porque no me acuerdo qué fue lo que nos llegó en la caja pasada. En el supermeajo pasado. Pero seguramente sí nos llegó algo. Porque siento que de It Cosmetics nos llegan seguido cositas. Nos llegó la caja tradicional que siempre llega. Que ustedes saben que me encanta. Siempre en todos los supermea halls donde llegan cosas de It Cosmetics. Siempre les platico que se me figura como que envoltura fancy de dealers. Cuando vas y que te envuelvan los regalos para bodas. No que yo vaya chicos. Porque te cobran no sé 10, 20 dólares por envolverte el regalo. Y así como que qué, mejor lo envuelvo yo en mi casa. Pero sé que cuando lo mandas envolver ahí. Así es como te lo envuelven todo bonito. Y vamos a ver qué es lo que viene dentro. Viene así la envoltura. Les digo, súper fancy. Y esto es chicos. Bye Bye Pores Leave On Solution. Es un toner que dice que es pore refining. Esto quiere decir que hace los poros más chiquitos. Es matificante y suaviza la piel. Mmm, interesante. Ahora, aquí lo único es checar que no tenga alcohol. El ingrediente principal es agua. Y después dice alcohol de Nat. Necesito checar eso porque no me gusta usar toners que tienen alguna concentración de alcohol. O no que tengan mucha concentración de alcohol. Porque a lo mejor en corto plazo sí son muy buenos para la piel. Pero a largo plazo no tanto. Entonces, estaría haciendo un poco de investigación acerca de, justamente de este producto. Mandaron esta brocha que dice Bye Bye Pores Brush. ¿Pero esta para qué es? Vamos a echarle un ojo a esta brocha que dice que tiene infusión de colágeno en ella. Eso sí se me hace como que wow. Así es como se ve la brocha. Ok, creo que ahí la van a poder ver mejor en contraste con mi pelo. Y fíjense que se siente bastante tupida. ¿Esta brocha para qué es? ¿Para skin care? ¿O qué se supone? ¿Cuál sería el uso? Veamos. Bye Bye. Ok, Bye Bye Pores Powder. O sea, se supone que el uso, y cada quien le da a las brochas el uso que quiere. Pero el uso de esta es para poner polvo. Entonces, oh my god, se siente demasiado, demasiado rica. Oh my god. Esta brocha se llama heavenly no sé qué. Así como un pedacito de cielo. Y realmente me podría quedar aquí un buen rato. En esta misma caja me vino también... Ok, me vino el polvo. Este es el Poreless Finish Airbrush Powder by Bye Bye Pores. Ahora, estaría increíble que fuera de este tamaño y que fuera compacto. Porque para traerlo en la bolsa estaría buenísimo. No sé si lo quiero abrir mucho porque tengo justamente este polvo. Ah, pero lo tengo en compacto. No lo tengo en suelto. A ver, déjenme echarle un ojo. La que no lo quería romper. Y sí, chicos. Es el que es el polvo suelto. Es translúcido. Yo tengo el que es compacto. Entonces, ya lo estaré usando para ver qué tan parecidos o qué tan no son. Y me gusta que está chiquito. No sé si es la versión mini o este simplemente. Así es como se vende. Continuamos con esta caja que simplemente dice e-commerce. Entonces, por ningún lado me da una pista de dónde pudiera venir. Entonces, vamos a abrirla para ver de dónde viene. Y, chicos, en la parte de abajo quiero que me dejen. No sería un Super Mea Hall si Rosy no dijera. Y comienzo con esta porque siento que es una típica. No sería un Super Mea Hall si Rosy no dijera. No sé de dónde viene esta caja. ¿Qué otras cosas digo mucho, chicos? Porque a veces una... ¡Ay, es de Wet n Wild! ¡Oh, my God! Esta orden, ¿por qué apenas va llegando? Fíjense que el otro día, chicos, estaba justamente pensando. Yo siento que hice una orden de Wet n Wild. Pero a este punto, como no llegaba y no podía encontrar el recibo, estaba como que, pues, la pedí o no la pedí. Y al último ya no supe si la había pedido o no. Es esta paleta de 40 colores que se supone... Bueno, no se supone. Es muy parecida, como podemos ver, a la de James Charles. Pero a este punto siento como que ya ni siquiera sé si viene el caso porque ya tiene mucho tiempo que la pedí, chicos. Entonces, les digo, estaba en mi teléfono buscando el recibo. Me fui a PayPal y yo tengo que tener algún trace, algún rastro de esta compra. Y como no pude encontrarme, quedé, bueno, ¿será que soñé? Me estoy volviendo loca. Y dije, no, pues, yo creo que realmente a lo mejor pensé en pedirla y no la pedí. Pero sí, no estoy loca. Yo sabía que la había pedido y aquí está. Por favor, háganme mega spam en los comentarios para yo poder saber si quieren ver una comparación entre esta paleta y la otra. Porque no quiero hacer el asunto de James Charles muy repetitivo. Viene un video acerca de esto la semana que entra y, pues, este sería otro video. Ah, no, espérenme. Pero para cuando ustedes vean el Super Metal Hall, yo ya subí ese video. Oh, my God. Pero entonces ya habrá pasado tiempo y no sabré si la debí de haber hecho o no. Rosy del pasado y Rosy del futuro están teniendo un conflicto en este momento. Pero lo que sí les puedo decir de entrada es que fue un envío que tardó demasiado. Considerando que Wet n Wild está aquí dentro de Estados Unidos. No es como que viene de Dubai, como Huda Beauty, etc. Es más, Huda Beauty llega súper rápido. Eh, no sé. Esto, la verdad, me causa un conflicto. Otra cosa que me está causando un conflicto, chicos, es esta caja. Miren cómo me la mandaron. O sea, literal, para empezar, le dieron una súper aventada. Porque es una caja pesada, un poco más pesada de lo normal. Y se los juro que nada más cuando vinieron y me la trajeron, soy yo. ¡Guas! O sea, yo creo que le hizo el señor del correo. Una, dos, tres. Y me la aventó. A lo mejor yo hasta le caigo gordita. Porque tiene que venir quién sabe cuántas veces a mi casa. Entre lo que me llega de PR, cosas que Aaron ordena. Y cosas que mi hermano ordena. Entonces, no, chicos. Esto se ha vuelto una locura. Pero bueno. Abriendo este asunto. Esta caja, si sé dónde viene, viene de Fresh. Ahora, estoy demasiado, demasiado contenta de entrar a la lista de relaciones públicas de Fresh. Fresh es una marca que me gusta muchísimo, chicos. Los labiales y los glosses de Fresh. Oh, my God. Como la abrí al revés. No, si ya hice esto, un revenendo desastre. Bueno, imagínense que llegaba toda bonita con listón y demás. Y pues, eso ya nos sucedió. Pero, chicos, de Fresh me gustan muchísimo, muchísimo sus bálsamos labiales. Así es como se ve la caja. Está pesadísima. Me la voy a bajar porque ya hasta me está dando un retortijón en un hombro. Este, y me mandaron muchas cositas. Ellos también son conocidos por hacer productos de cuidado facial de una muy, muy buena calidad. Y cosas que no he probado antes. Este es el Fresh Rose Deep Hydration Facial. Y en este, chicos, aquí en los ingredientes dice agua, glicerina, rosa, centifolia, flower, rosa, no sé qué, flower, rosa, multi, no sé qué, flower. Entonces, chicos, no veo la concentración de alcohol. Este sí o sí va a ser un hidratante que me vayan a ver usar. Ahora, no sé qué tanto la cámara vaya a enfocar ahí porque tengo la luz muy de frente. Entonces, la voy a hacer a un ladito. A lo mejor me voy a ver más oscura, pero vamos a apreciar un poquito mejor los productos. Entonces, voy a hacer la luz de lado. Ustedes disculpen si me veo oscurilla, pero vamos a poder tener una mejor apreciación de los productos. Me voy a acercar un poquito más porque como no son productos para hacerle swatch, ¿se ve la diferencia o seguimos viendo igual? ¿Se alcanzan a ver ahí? No me veo, chicos, siento como que no se ve. Creo que este punto no la vamos a tener que imaginar porque ya volteé la luz y nos seguimos viendo igual. Lo único, bueno, es que los otros productos no son blancos porque cuando las cajas son blancas como que la cámara se desajusta. Me mandaron también este otro serum. Es antioxidante, también es facial. Ahora, esta viene en una caja hiper chiquita. Entonces, asumo que es como que, no sé, un serum para aplicarse de poquito en poquito. No es como que te vas a bañar en este serum. Me mandaron también un Glow Water, que es un Skin Nutrition Face Mist. Este tipo de mist o este tipo de sprays son como para usar durante el día, para refrescar la cara. Entonces, oh my God, estoy encantada. Ustedes saben que yo amo, amo skin care. Y yo sé que me van a decir presumida y no sé qué, pero sí me gusta mucho el skin care de alta gama. Entonces, estoy, hagan de cuenta, como niña en tienda de... ¿Cómo es? ¿Como niña en qué? Como niña en dulcería. Eso es lo que quise decir. Ahora, me mandaron también una Purifying Mask. Esta dice que limpia a profundidad y purifica también. Así es como se ve esta mascarilla. Entonces, ya les estaré platicando. Mucho de mis rutinas de skin care, chicos, se las platico en mis historias de Instagram. Entonces, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme. Estoy como Rosy McMichael. Así, igual como en el canal. Me mandaron esta otra mascarilla. Esta es de rosa. Esta es la que siento que la cámara tiene un poquito de problemas ajustando con todo y el ajuste de luz. Y mandaron esta otra. Esta otra es para dormir. Estas son de esas mascarillas que son unas cremas hiper pesadas que te las dejas toda la noche. Y a la mañana siguiente, tu cara amanece sintiéndose, mmm, delicioso. Rose Deep Hydration Face Serum. Oh, my God. Mandaron demasiadas, demasiadas cosas. De nada en cuenta, síganme por stories de Instagram. Ahí es donde les hago más actualizaciones. Pero, para tenerlo como referencia, la gente que me sigue por allá lo sabe. Ahorita estoy usando puras cositas que me han mandado de PR. En la mañana estoy usando la crema de It Cosmetics. En la noche estoy usando la crema de Lancome. Que también todo eso se me mandó en PR. Y muy agradecida por eso. Este es un limpiador. Un limpiador. Soy Face Cleanser. Para todo tipo de piel. Y dice que limpia ojos y el rostro también. Esta se ve así. Y por último, en cuestión de skin care, me mandaron este Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence. Que esta es como de este tipo de mascarillas de que traes todo el día maquillaje. Estás afuera, la contaminación, el humo, etc. Entonces, esto sí como que es súper, súper, no sé. Saca todos estos, estas partículas hasta de polvo que podemos traer en nuestro rostro. Y me mandaron cuatro de sus Sugar Lip Treatments. Los cuales me encantan. Y me encanta que me los mandaron en tonos que no tengo. Porque el que más me gusta y he usado, me ha acabado un montón de ellos. Es Fresh Rosé. Ese me encanta. Entonces, déjenme se los enseño para que tengan más o menos una idea. No los quiero abrir todos porque los quiero ir usando conforme los vayan necesitando. Pero este es el que ahorita me voy a echar a la bolsa. Este es Sugar Orchid. Y yo los amo, chicos. Son súper hidratantes. Oh my God, y si tiene pigmentación. El que tengo rosé tiene una pigmentación así como que hiper, hiper leve. Pero como podemos ver, este sí tiene pigmentación. Entonces, a mí me gusta aplicármelos suavecitos porque lo que quiero es como que un flush. Así, tantito color, pero no demasiado. Este ya lo abrí, lo voy a sacar de la caja. Ya no lo voy a volver a meter. Entonces, súper, súper agradecida de estar en esta lista con Fresh. Por último, chicos. Y ya, definitivamente, por último. Porque la cámara ya me está flashando que se me está a punto de terminar la batería. Tengo aquí la caja misteriosa. No sé de dónde viene esta caja. Y es más, déjenme subirla a la silla porque sí está grande. Esta es la caja misteriosa, chicos. Que en español dice frágil por todas partes. No sé de dónde viene. No le encuentro lo de aduana en dónde viene. Creo que lo de aduana se cayó en algún lado. Porque como pueden ver, o sea, venía por aquí. Y yo no sé si se cayó en tránsito. Se cayó aquí en mi casa. No tengo ni la más remota idea. Pero bueno, juntos vamos a estar averiguando qué es. Oh my God, ¿qué es esto? Oh my God, esto viene de Mac, chicos. Wow, esto viene de Mac. Yo creo que asumo, esto me lo mandan de Mac México. Oh my God, apenas estaba así como que, Dios mío, ¿qué es eso? Y luego vi Instagram. Mac Cosmetics México me mandó esta caja divina. Que como podemos ver, esto creo que es el logo de Instagram. Ahora, tenemos un ángulo diferente. Y voy a dejar así la cámara porque, ¿por qué no? Para ver otra cosa diferente. Entonces, la cámara, la caja cámara, la abrimos así. Y vemos que tengo, oh my God, me mandaron un chorro, un chorro de cosas. Muchísimas gracias a mi familia de Mac México. Y es más, no había notado que hasta la bolsita, yo creo que así son cuando compras allá. La bolsita dice maccosmetics.com.mx, que es el sitio en México. Y oh my God, o sea, chéquense esto. Me mandaron un mini moned. Uh, fancy. Este, ¿qué más me mandaron? No me gustó, estoy demasiado emocionada. Esta, chicos, la Art Library. Tengo que checar porque esta creo que la tengo. No estoy del todo segura que la tengo. Pero necesito checar el color. Es más, déjenme checar ahorita. Pero potencial, es más, ¿saben qué? Déjenme checar al rato. Porque qué tal si la cámara se me apaga y nos quedamos a la mitad. Me mandaron también el Fix Plus. Ustedes saben que Fix Plus me encanta. Más que fijar el maquillaje, es buenísimo cuando quieres usar tus sombras que son hipermetálicas. Oh my God, esta es la nueva presentación de Fix Plus. Siento que llevo tantas presentaciones de Fix Plus como los años que tengo. Pero bueno, chicos, me mandaron este Fix Plus que siento es un must en cualquier colección de maquillaje porque puedes fijarte el maquillaje, no necesariamente, pero te lo va a refrescar y va a hacer que todo lo... ¿Noten que estoy hablando con las manos? Todos los productos de polvo se van a mezclar y se va a hacer un look súper suave. Cuando tienes aquellas sombras que son satinadas y que no pigmentan del todo, pones un poquito en tu brocha y vas a hacer una aplicación mucho mejor. Skin Finish. Ahora, me mandaron Soft and Gentle. ¿Esto qué es? No me había tocado, siempre como estoy en la lista de relaciones públicas de Estados Unidos, no me había tocado ver los stickers en la parte de atrás en español. ¡Qué agradable! Oh, este polvo... Ah, no, este no es. Es que hay un polvo de MAC que acabo de descubrir hace poquito que siento que es buenísimo. Así es como se ve este polvo. Es de la colección Mineralize. Y como pueden ver, tiene un sheen casi imperceptible, pero súper suavecito. Siento que esto es el highlight perfecto para tele. Porque cuando salgo en tele me viven regañando porque dicen que uso el highlighter demasiado exagerado. Todos sabemos eso. Entonces, en tele eso no retrata. Ahora, me mandaron cuatro labiales en la línea Powder Kiss, Matte. O sea, me mandaron como que... Ok. Me mandaron un Retro Matte, dos Matte... No, wait. Retro Matte, dos Matte y un Power Kiss Lipstick. Y estos los tenemos aquí en estos tonos. Déjenme echarle un ojo a los tonos para ver si es que ya lo tengo. Velvet Teddy, este no lo tengo. Candy Yum Yum, sí lo tengo. Ruby Wool, sí lo tengo, pero me lo voy a quedar porque siempre es bueno tener uno extra. Y Burning Love, estos de Power Kiss los tengo todos. Velvet Teddy me llegó hace mucho y lo regalé. Entonces, sí estaba así como que, ching, ¿para qué regalabas este Velvet Teddy? Porque es un color tradicional de MAC. Es uno de esos emblemáticos. Y este es en el determinado Matte. Siento que es un clásico y que a todo mundo se le ve bien. Ahora, me mandaron también este rimel, 24 horas waterproof wear. El cual necesito probar otra vez porque me han contado que reformularon. Entonces, lo que yo hice en la prueba de fuego ya como que caducó. Porque esto está reformulado. Entonces, necesito echarle un ojo. Ya ni siquiera me acuerdo quién me dijo que lo reformularon, pero por ahí me contaron que lo reformularon. Y, chicos, por último, vamos a echarle un ojo a lo que es esta paleta. Y déjenme ver en mi colección. Aquí estoy toda estirada. A ver si rápidamente encuentro. Estas sombras me han gustado muchísimo. Déjenme ver cuáles son las que tengo. De esta colección, que siento que es un hitazo sí o sí de MAC. Tengo... Esta... Ah, sí, ya la tengo, chicos. Es justamente esta. Esta es la paleta. Esta me va a servir para regalo. Pero es esta. Yo sabía que era la misma. Está hermosa, chicos. Hermosa. Y lo que le sigue. Quiero que chequen estos colores. Voy a hacer un swatch, unos swatches. Ahora sí que en mezcla de unos satinados, otros mate. Nada más para que más o menos tengan idea y chequen. O sea, todas las sombras. Ok, ahí medio encima. Pero todas las sombras... Ay, ¿por qué me está enfocando la luna? ¿Por qué estás haciendo eso, cámara? Enfoca mi mano. ¿Por qué no enfocas mi mano? Bueno, ahí se dan idea. Pero es una paleta que tiene una muy buena pigmentación. Esta colección Art Library de MAC, no estoy tan segura qué tan permanente o qué tan no permanente es, pero están buenísimas. Estas paletas sí son un buy-on y corran a comprarlas. Hoy voy a abrir uno, dos, tres, cuatro, cinco paquetes. Dos cajas que son exactamente igual. Una caja misteriosa. Un sobrecito de Urban Decay. Y vamos a comenzar justamente con este sobrecito de Urban Decay. Ahora, en la parte de acá dice On The Run Influencers. Entonces, no sé si sea una extensión de la paleta On The Run. Entonces, sí, de hecho aquí dice Urban Decay On The Run. Vamos a echarle un ojo a ver qué es esto. Ok, a veces esto viene muy pegado y necesitamos tijeras. Y a veces no tanto. ¿Y qué es esto? Uh, son diferentes paletitas. A ver. Estas no las habían mandado antes. Me acuerdo que no hace mucho habían mandado cuatro paletitas juntas, como en un librero, por decir. Ahora dice Urban Decay On The Run. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok, no. Estas son nuevas, chicos. Son On The Run Mini Eyeshadow Palettes. Estas han estado disponibles en Sephora y en sephora.com desde el 25 de octubre. Dice que son como travel ready, last minute. Entonces, toda esta onda que han sacado On The Run, no sé si les ha funcionado tanto como la sección de Naked. Porque ustedes saben qué éxito tuvieron con toda esta colección Naked, la cual siento que han querido estirar. Y siento que no ha sido tan exitosa. Entonces, siento que una cosa similar han querido hacer con la línea On The Run. Vamos a echarle un ojito a las paletas. Ustedes pueden ver que entre esta y esta, obviamente esta es la que más me va a gustar. Esta a lo mejor no le voy a hacer swatches, pero sí vamos a echarle un ojito. Y esta, chicos, así es como se ve. Cartón Prensado, Urban Decay On The Run. Y es una paleta que viene con ocho sombras. Y viene con una, dos, tres, cuatro. Son cuatro mate. Esta es satinada y estas son más shimmer. Entonces, esa es la gama de colores. Este me gustaría si no viniera con las verdes. Ustedes saben que las sombras verdes no me gustan mucho. Ahora, esta otra se llama Highway Queen. Y ahora, de verla por atrás, ustedes saben que este es el tipo de tonalidades que me gusta un montón. Aunque sí, son tonalidades que ya tengo como que en diez millones de paletas. Ahora, me gusta mucho esto. Se ve como que una carretera en medio del desierto. O no sé si en medio de montañas, chicos. Oh my God, creo que sí. Era muy mal en geografía cuando estaba en la escuela. Y no sigo siendo exactamente lo mejor que hay. Entonces, no estoy segura si es montaña, si son desiertos. Ustedes disculpen. Y sí, tal como les dije, estos son los tipos de colores que a mí me gustan muchísimo. Ahora, esta paleta, el layout, viene diferente que la pasada porque todas las tonalidades mate vienen arriba y todas las shimmers metálicas vienen abajo. Vamos a hacerle swatches a esto rápidamente. Estas son las cuatro de arriba. Como pueden ver, en la mano no tengo nada. Y así es como hacen los swatches. Bastante consistentes y sólidos, como lo que venimos viendo de Urban Decay. Y abajo tenemos estas cuatro que son shimmer metálicas. Bueno, más bien no son metálicas. Podemos decir que son shimmer satinadas. Y estas hacen unos swatches preciosos. En particular, la segunda, siento que hizo unos swatches muy, muy bonitos. Entonces, esto es lo que nos llegó de Urban Decay. Ahora, quiero que noten lo sencillo de este empaque de relaciones públicas. O sea, es simplemente un sobre con dos paletitas. Yo recuerdo que Smashbox... Me sacaron de la lista de relaciones públicas de Smashbox hace tiempo. Y recuerdo que podían sacar una cosita de este tamaño y mandaban una caja enorme. Y aunque sí, siempre será muy emocionante abrir este tipo de cajas. No les voy a decir que no. No voy a ser hipócrita. Si de repente sentimos que, pues, esto, a final de cuentas, es lo más eficiente. Y, bueno, ¿qué les digo? Entonces, seamos honestos. Las dos cosas se aprecian. Cajas enormes, súper bonitas. Pues, obviamente, es muy emocionante abrirlas. Pero cuando son los paquetes más concisos y no crea tanta basura, pues, bueno, obviamente, eso se aprecia. Pasando a los dos paquetitos que les mencionaba desde el principio... Eh... Ay, chicos, no sé qué se me atoró en la garganta, pero como les decía, me llegaron estos dos paquetes que son exactamente iguales. De hecho, la misma descripción es lo que tienen. Entonces, no sé cuál vaya a ser la diferencia entre un paquete y otro. Y la primer cajita viene de Kat Von D. Dice Go Big or Go Home. Y, de hecho, viene hasta con un anillo. Ahora, chicos, este es... Bueno, yo creo que va a ser así como que... Go Big or Go Home. ¡Uh! He de decirles que el anillo no me desagrada, chicos. No, me desagrada. Este máscara ya me la habían enviado antes. Entonces, ahora, me encanta este empaque. Este empaque se me hace súper, súper cute. No sé si vaya a ser el rímel. Sí, es el mismo rímel. Entonces, no sé. De hecho, este ya lo tengo. Ya lo puse a prueba de fuego. Les voy a dejar ese video en pantalla. Lo voy a dejar por aquí, de ladito. Ahora, voy a abrir la otra caja. Que ahora estoy en duda si va a ser exactamente lo mismo. Lo cual se me haría súper raro. Pero tengo la sospecha que sí. Y es que tienen exactamente el mismo peso. Y sí, chicos. Es justamente lo mismo. Es el mismo empaque. El mismo anillo. Esto así, tal cual, lo voy a guardar, chicos. Porque siento que me pudiera servir para un regalo. Y no sé. Siento que es un detallito súper cute. El rímel viene con su caja súper mona. Viene con tu anillo de Go Big o Go Home. Hmm. Hmm. Go Big o Go Home. Todo o nada. Todo lo que tengo en la vida. No sé por qué me acordé de esa canción. O sea, pasé así como que de Kat Von D a Luis Miguel. Opuestos. Siempre que veo DHL, si es una caja, va a ser Shein o Romwe. Pero si veo una bolsa más o menos de este tamaño, hay dos opciones. O algo que viene de México. O Huda Beauty. Y la gran mayoría de las veces esto es Huda Beauty. Entonces, vamos a ver qué nos mandó Huda en esta ocasión. Ahora, abriendo la bolsa, adentro viene una caja también de DHL. Asumo que lo que viene adentro esté más protegido. Y adentro viene una cosmetiquera. Como Huda siento que ya nos está acostumbrando. Porque siento que últimamente cuando mandan, sobre todo labiales, mandan estas cosmetiqueras súper bonitas. Es hasta la misma fórmula. La misma fórmula. La misma forma. Ahora, dice aquí Huda Beauty. Y ya desde aquí puedo ver, chicos, lo que es el empaque. Esta paleta está súper bonita. Ya la había visto en redes sociales. Se llama Mercury Retrograde. ¿Cuántos de ustedes creen en todo este asunto de mercurio retrógado? Yo, la verdad, así. O sea, no sé qué es lo que sucede. Pero, no sé. Hasta me siento diferente en Mercury Retrograde. Y, de hecho, me tocó trabajar una vez. Creo que fue cuando hicimos las fotos para la campaña de NYX. Que se lanzó este año, pero que las fotos se hicieron el año pasado. Esas fotos se hicieron durante el tiempo de mercurio retrógado. Y todo pasó en esa sesión. Pero todo, chicos. Fue demasiado, demasiado gracioso. Y me acuerdo que todo el mundo decía, es Mercury Retrograde. Es Mercury Retrograde. ¿Cuándo se va a acabar? Etcétera. Este, pero bueno. Entonces, es una paleta que, como les digo, ya había visto en redes sociales. Y ya se me había olvidado que al punto en que yo estoy abriendo esto, Mercury Retrograde ya pasó. Y al punto en que ustedes están viendo esto, ya que requete pasó. Y es una paleta interesante porque, o sea, vean. Es como sus paletas. Ya no son las paletas chiquitas que hemos venido viendo en fechas recientes. Sino que regresamos a las paletas grandes. Y no sé. Todo este holograma me encanta, chicos. Ustedes están viendo este Super Mea Haul en noviembre. Yo este pedacito que están viendo ahorita lo estoy grabando la última semana de octubre. Estamos a 20... ¿Qué? Estamos a 29. O sea, ya casi se acaba el mes de octubre. Entonces, todo lo que vemos por esta temporada es muy otoñal. Muy naranjas, cafés, verdes, etc. Entonces, de repente ver algo así, que esto se me antoja muy cochela. No sé. Siento que de repente es refrescante. Porque, aunque no es lo usual, ¿por qué no? Pues salirse un poquito de la norma e inspirarse en otra cosa que no sea el otoño, Halloween, Thanksgiving, que las hojas de los árboles, naranjas, etc. No sé. Siento que salga agradable. Mercury Rochogay de Huda Beauty. Así es como se ve el empaque. Ahora, la diferencia entre este empaque es exactamente del mismo tamaño que sus otras paletas. Es que este es un empaque de plástico. Entonces, no es el cartón prensado que, bueno, es a lo que nos ha tenido acostumbrada la marca. ¡Oh, my God! Vean estos colores. En definitiva, esto es algo muy diferente. Un lanzamiento totalmente inesperado, sobre todo en gama de colores. ¡Qué cosa tan más divina! Vamos a hacerle swatches, sobre todo a los que son satinados, como Cosmic, Ultra Violet, Nebula. Este es un glitter prensado. Y por qué no vamos a Galaxy también. ¡Qué bonita paleta! Ahora, es Huda Beauty. Nosotros sabemos a lo que Huda Beauty nos tiene acostumbrados. Nos tiene acostumbrados a mucho pigmento. Nos tiene acostumbrados a colores increíbles. Y sí, ahí tienen. Tal cual. Voy a tapar mi cara para que la cámara enfoque en lo que tenga que enfocar. Un poquito más de cerca. Chequen qué bonitos colores. Chequen ese último. ¡Qué hermoso! Vamos a hacerle swatch a otros tonos. Tengo acá Super Moon, Super Nova. Este, ¿cómo se llama? Gold Glitch. Y este no le alcanzo a ver. Es que, o sea, están súper claritos los tonos. Ahora, me queda un dedo. Y ese dedo me voy a ir con una tonalidad mate. ¿Por qué no nos vamos a ir con esta a verde? Entonces, me limpié la mano ya de los swatches pasados. Y, mmm, chicos. Ay, no, 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 no. Qué sorpresa. Ok, ese verde está como medio chalky. Está así como que se siente como muy gis. Y yo creo que son las luces también, chicos, que están muy, muy fuertes. Entonces, se ven muy apagados los colores. Pero, en realidad, los colores son bastante vivos. Creo que como se ve ahí, me voy a tapar la cara para que la cámara no enfoque mi cara. Y, wow. No, en realidad, sí. Muy a lo que Huda nos tiene acostumbrados. Y eso es algo que me encanta de marcas como Huda, como Jeffree, otras más icónicas como MAC. Que cuando ya tienen sus fórmulas, no sé, como que perfectamente, perfectamente perfeccionadas. O sea, súper perfeccionadas. Ya no hay mucho a dónde moverle. Simplemente cambian pigmentos. A lo mejor ponen un poco más de esto, un poco menos de esto. Diferentes combinaciones, diferentes colores. De repente, sí se inventan diferentes texturas. Pero ya la marca es conocida por tener una muy buena pigmentación y una excelente calidad de sombras. Y creo que Huda ha hecho un gran trabajo. Creo que de todos los influencers, de absolutamente todos, las personas que siento que más éxito han tenido con su marca, tendríamos que decir Huda y Jeffree. Pero Huda, como Huda se vende en tiendas Sephora y en otras partes, no sé si esto le juega a favor o en contra. No sé si le juega a favor porque se vende a un rango mucho más amplio. O le juega en contra porque obviamente tiene una comisión que darle a Sephora y Jeffree no tiene que hacer eso. No lo sé, chicos. Esas son cosas de las cuales no estoy muy segura. Y ahora vamos a pasar a una caja misteriosa. Que esta viene de México. ¿Qué les dije? Cuando de DHL vienen cosas es porque o vienen de México o vienen de Dubái, como lo de Huda Beauty. Ahora esto trae tantisísimo tape que yo creo que me voy a tardar unos 20 minutos en abrir la caja misteriosa. Vamos a ver. Dos mil años más tarde. Unos momentos después. Logré cortar por encima de todos estos tapes, chicos. Y, oh my God. Oh, wow. A ver, esperen. Esta caja, chicos, viene de santo pecado y vienen dos pulseras, pero aparte viene esto y, oh my God, son demasiadas pulseras. Ahí son dos pulseras. Acá son tres más, entonces vamos en cinco. Y aparte viene esta otra bolsa. Ahora, estas no son pulseras. No tengo idea de lo que viene aquí, pero necesito averiguarlo ya. ¿Qué es esto? Oh my God, chicos. Dios, qué bonito. Y me tengo que apurar porque la cámara ya está así como que batería, batería, rojo, rojo. Apúrate, apúrate que me voy a apagar, apagar. Es así como si fuera un porta, ¿cómo pudiéramos decir? Un porta pulseras, un joyero. Ay, está hermoso, chicos. Qué padrísimo está. Ahora, en este caben una, dos, tres, cuatro, cuatro por tres, doce. Oh my God, pero yo tengo demasiadas pulseras. No me van a caber todas las que tengo, pero aquí pudiera poner a lo mejor mis favoritas. Oigan, esto se siente pesado. Se siente de una súper calidad. Oh, lo sellé, no nada más lo cerré. Qué hermoso está. Está súper bonito. Ahora, vamos a echarle un ojito a las pulseras. Me dijo Esmeralda, quien es la diseñadora dueña de la marca, que estas son las pulseras de la nueva colección. Y oh my God, estas están demasiado bonitas. Este tipo me encanta. Me encanta cuando son así como plateaditas. No sé, se me hace súper bonito con un toque de otro color. Esta está súper linda. El Instagram de Santo Pecado se los voy a dejar en pantalla. Y ok, esta tiene que ser sí o sí una de mis favoritas de todos los tiempos. Qué bonita está. Está hermosa. Ay, es que esto me mató. Esta gruesa, esta toda es una sola pulsera. Está hermosa. Y lo que le sigue, qué bonita está. Además que con esos detalles en azul con mezclilla, se va a ver divino. Oh my God. Esta me encanta. Está hermosa. Esta nueva colección está demasiado bonita. Dice latina y son cuatro pulseras negro con plateado. Qué cosa tan más bonita. Estas en oscuro, sobre todo las que son en negro, las uso más porque de repente suelo vestirme mucho de negro. Y esta la veo que es azul. Totalmente azul y así azul creo que no tengo ninguna. Y esta me ha podido matar. Esta es un juego de tres pulseras, pero esta es nada más una. Pareciera que son tres, pero nada más es una. Y me encanta. Ay, me encanta este. Este diseño me gusta mucho. Y este también. Esto se me antoja como muy Valentino. Y por último, chicos, también en negro. Recuerden que estas negras las uso mucho. Oh my God, qué bella está. Me encanta. Saben que me gustan mucho estas porque hacen el feeling de ser un montón de pulseras, pero nada más son tres. Entonces, para las que somos flojas como yo y que no nos queremos poner cinco pulseras, nada más te pones tres y hace, hágan de cuenta que ocupa el espacio de muchísimas más. Entonces, esta está también súper bonita. Oh my God, si les tuviera que decir mis favoritas, creo que diría que estas tres. Y creo que podemos, o sea, todos ver porque vienen con estas pulseras gruesas que me han podido encantar. Estas tres, en definitivo, son mis favoritas. Qué cosas tan más hermosas, orgullosamente mexicanas. Esmeralda, muchas gracias por enviármelas. ¡Están preciosas! Estaba meditando y pensé, ¿será que me maquille primero y después abra cajas? O mejor abro cajas y después me maquillo. Y creo que hubiera sido una mejor idea maquillarme y después abrir cajas para presentarme bien arregladita. Pero me gana la curiosidad, así que vamos a abrir cajas primero. Tengo hoy una, dos, tres, cuatro cajas. Una de Jadis, otra de Root Cosmetics que tengo muchas ganas de abrir. Dos, no recuerdo de dónde vienen. Y vamos a comenzar por esta. Creo que esta es la caja de Jadis. Que seguramente la mayoría de ustedes saben, chicos, pero Jadis es la marca de Jackie Hernández. Y recientemente lanzó sus glosses. Y les tengo que platicar que estos glosses, ya los había visto. Tengo ya ratito jugando con ellos, pero no los había mostrado porque no tenía así como que la luz verde. Cuando estuve en Los Ángeles, cuando fui a VidCon, Jackie me los llevó para verlos. Estuvimos ahí jugando con ellos, les hicimos swatches. Y hay uno en particular que me encanta y lo he usado muchísimo. Así es como se ve la caja. Manda Jackie esta tarjetita que dice Many Thanks, muchas gracias. Y es una tarjetita agradeciendo lo que es abrir el paquete. Y que muchas gracias por el apoyo. Y esta nueva colección se llama Obsessed. Entonces, a la hora que lo abrimos... Uy, así es como se ve la colección completa. Ahora, mi duda es si se puede comprar en así tal cual está. O también se puede comprar... Porque se puede comprar en individual. ¿Dónde dejé mi teléfono? Se puede comprar obviamente en individual. Pero no sé si así tal cual está se puede comprar también. Vamos al sitio. Porque esto, chicos, he de decirles que lo estoy grabando bastante, bastante temprano. Y Jackie está dos horas atrás mías. Y si le marco ahorita me va a decir por qué me estás hablando a las seis de la mañana. Y sí, chicos. La colección completa también se puede comprar. Así como la tengo yo. Entonces, ya sé que se compren en individual o la colección completa. Vemos... Ustedes saben que este tipo de empaques me gusta muchísimo. Como, no sé, como muy minimalista, blanco, las letras en metálico dorado. Dice Jadis Obsession Lip Gloss Collection. Así está. Ahora, quitamos esta parte de aquí. Lo de adentro se ve exactamente igual. Esto así tal cual no lo había visto. Porque Jackie me llevó los labiales sueltos. Entonces, así es como se ven las cajitas. Es un juego... Ya se me estaba cayendo. Es un juego de seis labiales. Y las cajas es básicamente la misma idea que hemos venido viendo también en sus labiales líquidos que secan en mate. Vamos a hacer algunos swatches rápidamente. Esta es manía. Y algo que le dije a Jackie en su momento y que, bueno, ahora sí les puedo mencionar. Es que me gusta mucho lo que es el empaque del gloss. Porque es más delgadito y más largo de lo que usualmente vemos. Entonces, cuando vemos este tipo de detalles es cuando sabemos que es un custom packaging. Que no es que te fuiste a una empresa que se dedica a hacer los empaques de maquillaje y tomaste algo que ya está previamente hecho o diseñado. Sino que vas y pides algo en específico. Dice Obsessed Lip Glosses. En este lado dice Jadis. Aquí tenemos Mania. Después tenemos Crush. Que creo que van a poder alcanzar a ver que este tipo de glosses son de estos que tienen bastante pigmento. Entonces, es como una fusión entre un gloss y un labial. Porque no son muy translúcidos. El siguiente es Desire. Este es un rojo manzana que me recuerda mucho a Apple Poison o Poison Apple. Una cosa así de los primeros labiales líquidos que secan en mate que lanzó. Continuamos con Pasión. Ahora, este es el tipo de nudes que me gusta muchísimo, muchísimo. Y de todos estos, uno de mis favoritos. Ya casi para terminar tenemos Hooked. Ahora, este es un color perfecto para esta temporada del año. Porque es más cafecito. Y por último chicos, Lost. Mis favoritos chicos, es el primero Mania y el último que se llama Lost. Entonces, estos son los nuevos glosses de Jadis. Continuamos con esta caja que está de un tamaño bastante interesante. Y lo que sí es que no pesa chicos. Pero pareciera como que viniera una sola cosa. Lo cual empieza a intrigarme. Vamos a ver qué es. Ahora, como ustedes recordarán chicos, el Super Mea Haul pasado terminó en una nota triste. Porque perdimos las tijeras del Super Mea Haul y no las hemos encontrado. Vamos a ver si al término de este Super Mea Haul, si las terminamos por encontrar. Adentro de esta caja viene otra caja. Ok, y en esta caja vamos a ver qué viene. Ok, viene adentro algo que claramente se deshizo. Oh my God. Ok, ya estoy empezando a ver. Así es, ahora les voy a enseñar mi vista. Esto es lo que veo. Creo que es un labial de Lancome. Ok, vamos a tratar de sacar esto en una sola pieza. Todo se está perdiendo. Tengo aquí la tarjetita y es uno de sus labiales. Y ustedes disculpen la pronunciación. Rosy matando idiomas. La absolute rouge ruby cream featuring Zendaya. Hasta ahí llegó mi entendimiento. Entonces ese labial que sacaron en colaboración con esta artista. Oh my God. Si es ese tono, es un tono divino. Esperen. Y ahí viene, viene. Oh my God. Chequen qué empaque tan bonito. Ok, ¿saben qué? Vamos a tener así como que el feeling completo. Voy a cerrar los ojos y voy a tratar de armar esto. Ok, hagan de cuenta que así fue como salió, chicos. Ok, quedó el bullet medio chueco. Entonces ahí está. Lea absolute rouge ruby cream. Entonces ese nuevo labial de Lancome. Oh my God. Esto está muy interesante. Esto se hagan de cuenta como que fuera el bullet. Nada más que el bullet derretido porque como pueden ver está como que de medio lado. Viene Lancome París, la absolute rouge ruby cream o como sea que se pronuncie. Lancome y ok, todo lo demás es lo mismo. En la parte de abajo no viene nada. Creo asumir que aquí adentro tampoco. Entonces lo único que viene es este labial muy Lancome. Todo fancy. Wow, sí que mandaron este labial así como que... No sintieron así como que un momento de... Cuando abrimos la caja y el... ¡Ay no, chicos! Imagínense que hubiera tirado esto. Oh my God. Hubiera sido una tragedia. Este empaque está buenísimo porque decía, ¿a poco viene todo esto nada más por un labial? Pero no, vienen todos los labiales. Entonces la colección que lanzaron con Zendaya son de diferentes labiales. Aunque ya son todos rojos porque ya sale con labios rojos en absolutamente todas las fotos. Y no estoy muy segura si es la iluminación o es un labial diferente simplemente. Entonces vamos a echarle un ojo. Y ok, chicos. Sí, creo que sí. Estoy en duda. No sé si este es el labial que lanzaron con ella. Y estos son de la colección permanente. A este punto, no lo sé. Pero vamos a ver el labial. ¿Se llama Zendaya? No, se llama Rubí... Rubíes. Así es como se llama el labial. Y oh my God, el empaque es divino. Y me encantan estos labiales que le haces pop. Y salen. La primera vez que vi este... No sé, este sistema... Oh my God, ahora los cortan diferentes. La primera vez que vi este sistema, lo vi en labiales de Kiko, que creo que compré en España, si mal no recuerdo. Entonces, creo recordar que esto, que los labiales de Lancome no se veían así. Entonces, están haciendo como que un corte diferente. Ay, qué rojo tan más bonito. Siento que en pantalla se está viendo más rojo, así true red. Y en vivo es un poquito entre rojo y vino. O sea, no es completamente vino, tampoco es rojo. Oh my God, sus colores están divinos. Pero no sé si todos estos son en colaboración con ella. No estoy segura. Pero luego no sé cuál es la diferencia entre estos negros y estos. Ok, vamos a echarle un ojo. Este dice... Pues no dice. Dicen ambos ruby cream. Entonces, no tendría idea de cuál sería la diferencia. Pero bueno, vamos a hacerle swatches a algunos de ellos. Este es vintage ruby. Vintage ruby. Pero es un nude. ¿Qué está pasando? Yo pensaba que... Ay, este... Este es un color muy rosy. Y todos lo sabemos. Después tenemos Sunrise ruby. Y es un rojo. Este sí es un rojo más manzana, chicos. O no. Es un rojo más naranjita. Es muy bonito. Ustedes saben que no me gustan mucho las tonalidades naranjas. Pero este sí, la verdad, lo siento agradable. Entonces, pudiera potencialmente gustarme. Ahora tenemos acá Black Prince ruby. Y este... Creo que este sí pudiéramos decir que es un rojo manzana. Sí. Este, para que vean, chicos. Este sí es un rojo manzana. Y es un tono divino. Divino. Ahora, por acá tenemos Hot Pink ruby. ¿Por qué se llama Hot Pink? Es rojo. O sea, tiene algo de rosa. Porque es un tono más frío. Ok. Tiene tantito rosa. Creo que pudiéramos decir que esta es la colección de ruby. Ahora, este es el Queur de Rubys. Ok. Estos nombres de plano, para nada. Y este también es como que un más nude. Es más oscuro que el pasado. Pero también es súper, súper lindo. Entonces, estos son los labiales. Ahora, ya nada más por curiosidad. Quiero ver estos otros. Porque el empaque de estos es diferente. Este es Kiss, mi ruby. ¿Cuál será la diferencia? Pues no es ninguna. Porque pensé, dije, a lo mejor la fórmula es esta que apliqué aquí. A lo mejor la fórmula es diferente, pero no. Es la misma fórmula, súper cremosita, con cierto sheen. Entonces, quién sabe. No sé cuál sea la diferencia. Pero de que son bonitos, son bonitos. Continuamos ahora con la tercer caja. Esta viene de Avino. Ahora, estoy así como que haciendo changuitos que vengan cremas de cuerpo. Las cremas de Avino me gustan tanto. Sobre todo la tradicional. Es la que es como color cremita con las tapas verdes. Creo que así es. Esa crema me gusta un montón. Entonces, estoy así como que sea esa crema, que sea esa crema. Pero la verdad, la crema que sea, porque realmente necesito crema de cuerpo, será bien recibida porque realmente la necesito. Así es como se ve el paquete. Y, ok, creo que no son cremas. Pero dice, Oat Mask Collection. Entonces, ¿son mascarillas? Uh, ¿son mascarillas para la piel? Digo, obviamente que son mascarillas para la piel. A lo que me refiero es que seguramente son mascarillas faciales. Entonces, ¿y viene aquí una receta para hacer como una mascarilla casera? ¿O qué es esto? ¡Ah, no! Viene una mascarilla para hacerte la avena. Oigan, esta receta se oye agradable. Se las voy a dejar en pantalla para que le echen un ojito. Uy, como es blanco el papel. Espero que se alcance a ver ahí algo. Pero esta receta se oye realmente interesante. Ahora, aquí vienen todas las cosas que promete hacer estos nuevos productos. Entonces, se los voy a dejar en pantalla. Mientras, les echamos un ojito. ¡Oh, my God! El paquete lo mandaron de una manera súper bonita. ¡Oh, my God! ¡Qué cosas tan más bonitas! Esperen a que vean este paquete. ¡Hermoso, chicos! Está súper bonito. Y me encanta esto porque esto yo lo puedo reusar en mi cocina o como organizador, etc. Entonces, es algo con lo que me puedo quedar. Está hermoso. Viene con diferentes... O sea, viene con los ingredientes que vienen aquí para hacerte la avena. Porque viene aquí... Ok, viene la avena. Viene pumpkin seeds. Pomegranate. 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 Nunca puedo decir eso. Seeds. Y esto que está acá. ¿Esto verde será matcha? No, creo que es moringa leaf powder. Creo que sí. ¡Oh, my God! Está súper, súper mono. Entonces, mandaron los ingredientes para tú hacerte una avena. Y son los ingredientes naturales que vienen en estas mascarillas de avino. ¡Oh, my God! Esta idea de PR es genial. Entonces, vienen tres mascarillas a base de esos ingredientes que les mencionaba. Este es pome... Pomegranate. Como sea que se pronuncie seeds. Esto es pumpkin seeds o pumpkin extract. Creo que sí. Sí, esto es pumpkin extract, que es extracto de calabaza. Ahora, esto sí no tengo ni idea de cómo se dice en español porque ni siquiera lo había oído en inglés. Esto es moringa seed extract. O sea, noten que moringa, lo dije como que en español, moringa seed, así como que en spanglish. Entonces, me encanta, estoy encantada con esa idea. Se me hace súper original que los ingredientes de la mascarilla son los ingredientes que te mandaron con una receta para hacerte una avena súper original. Amo esta idea. Además de que esto es reusable, esto yo lo puedo usar en mi cocina para organizar ingredientes, etc. Me encantó, me encantó. Por último, chicos, tengo este paquete de Ruth Cosmetics. Ahora, de Ruth me mandaron un mensaje porque vieron de la compañía aquel video donde estuve probando, me estuve maquillando usando diferentes productos nuevos, algunos otros que tenía olvidados, etc. Que de hecho, a ustedes les gusta mucho ese tipo de videos. Y hoy voy a grabar un video justamente similar, ahorita que me empiece a maquillar. Y me escribieron de Ruth diciéndome que les había gustado mucho el video porque ahí incorporé las paletas de Party Animals. Creo que esa fue la paleta. Creo que eso fue lo que incorporé de Ruth. Entonces, la compañía no era un video para la compañía ni nada. Era un video, pues, básicamente de cosméticos que puse junto. Ustedes saben cómo manejo esos videos. Pero la compañía así como que lo vio, les gustó. Alguien se los mandó y dijeron, Rosy, ¿qué te gustaría probar de la marca? Y yo, híjole, de esas veces que te dicen, ¿qué quieres? Y te quedas como que en blanco, así como que, no sé. Les dije, ¿saben qué? Mándenme como que cositas interesantes a probar. Se los dejo ahora sí que a su discreción. Entonces, no se dice así. Se los dejo a su... ¿Cómo se dice? Good judgment. Me acaba de entrar la poche. Es feo, chicos. Se los dejo a su... Se los dejo a su criterio. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y vamos a ver qué fue lo que me mandaron. Además de que la idea me gusta, chicos, porque usualmente cuando tú le dices a la compañía algo así, pues, ellos te mandan como que sus bestsellers o sus videos, sus productos que más, no sé, qué mejores reviews tienen, etcétera. No sé, la idea me gustó. Entonces, vamos a ver qué fue lo que me mandaron. En esta caja viene otra cajita de la marca, Rude Beauty Box, Makeup with an Attitude. Y vamos a ver qué es lo que viene por aquí. La abrimos y vemos un empaque así. Seguramente aquí adentro vienen productos variados. Y es correcto, chicos. Vienen varios y diferentes productos, lo cual me encanta. Porque es más, a lo mejor ahorita ya tengo aquí todo lo que voy a probar y que voy a estar jugando para hacerme mi maquillaje. Tengo un poquito de Beauty Creations. Judas Beauty. Lluvias Beauty. Tengo también a la mar. Ofra. Tengo de varias, pero bueno, no estaría nada mal. Uh, me mandaron pestañas. Estas pestañas se ven padres, chicos. Estas son sus, ¿cómo se llaman? Korean. Korean. Korean Silk 3D. Entonces son pestañas de seda. Mandaron también este serum. Oh my God, este serum se ve agradable. Los serums me gustan muchísimo, chicos. Es complicado probar serums de repente por los tipos de cara. Entonces recomendaciones en serums es complicado. Mandaron un rimel también. Eyeliner pen. Uy, este es para las cejas. Ok, esto en definitiva los voy a estar probando. A lo mejor para... No, más bien a lo mejor no. Para cuando ustedes estén viendo el Super Mega Haul, yo ya hice este video. Me voy a parar para enseñarles mi camiseta. Ya habrán visto esto y ya habrán echado ojito a ver qué productos de estos incorporé en este video. Mandaron estos dos eyeshadows. Esto, este se llama... Uh, qué sexy. Este se llama The Lingerie Collection. Y vemos aquí una chica muy sexy en ropa interior. Estos son los colores que vemos en la parte de atrás. Y tengo también esta otra que se llama Bite Me Crop. Creo que así es como se llama. Oh, my God. Ok, pues tengo muchas cosas que organizar aquí. Recuerden el link al video donde estoy probando todos estos productos, incluyendo a Root Cosmetics, se los voy a dejar en pantalla. Rosy del pasado le está hablando a Rosy del futuro porque ya sé lo que voy a hacer. Y luego les estoy hablando a ustedes del más futuro porque ya habré hecho todo esto. Ya se habrá subido el Super Mega Haul. Ya habré grabado lo que estoy por grabar en una hora. Y ya me hice toda bolas con esto del tiempo. Esta parte del Super Mega Haul la estoy grabando en sábado. Me voy a quitar los lentes para que no se vea el reflejo. Yo usualmente no grabo los sábados, pero hoy, bueno, más bien esta tarde, Aarón y Pollo se fueron al parque de trampolines y me dejaron aquí en la casa. Y fue el tiempo perfecto porque hay una bolsa, perdón, más bien hay una caja en donde viene una bolsa que me estoy muriendo por abrir. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Adivinen, chicos, también qué fue lo que apareció. Tienen perdidas, más bien tenían perdidas tanto tiempo, chicos. Las tijeras del Super Mega Haul han regresado. Habían estado perdidas desde finales del Super Mega Haul pasado. Y finalmente, a mediación de este Super Mega Haul, las hemos encontrado. Ustedes saben que estas tijeras para mí son muy, muy especiales. Creo que les he contado la historia de las tijeras del Super Mega Haul. Y si no les he contado esa historia, pues platíquenme abajo porque a lo mejor podemos hacer como que un story time de las tijeras. Eso sería bastante random. Tengo esta caja aquí en donde viene un producto que se me ha mandado para echar ojo a ver si me gusta y ver si trabajo con la compañía. Han sido muy lindos conmigo y muy, ¿cómo pudiéramos decir? Han comprendido mucho la manera en la cual yo trabajo, que me gusta ver los productos, probarlos y no tengo familiaridad con ellos. Entonces, estos son los productos que he visto muchísimo en tele. Los he visto también. Creo que los vi. Creo que una vez andando, no recuerdo si en CBS o en Walgreens, los vi. Y de hecho, creo haberles hecho historia. La marca creo que se llama Flawless. Sí, la marca se llama Finishing Touch Flawless. Ahora, este aparatito, estoy familiarizada con él. He usado cosas parecidas. Pero este, chicos, es el que no he usado antes. No sé cómo funciona. Y realmente quiero ver cómo es que funciona. Si realmente funciona, si realmente hace lo que dice que hace. Esta compañía llegó a mí, creo que por el video que hice de depilación. Entonces, es un aparatito que sirve para depilar. No estoy exactamente segura de cómo funciona. Dice que remueve el cabello instantáneamente y sin dolor. Entonces, si ustedes en un futuro me ven hablar de esto en una promoción que obviamente siempre se las dejo muy claro, es porque sí me gustó. Si jamás me vuelven a oír hablar de este producto como ha pasado en el pasado, chicos. Si ustedes ponen atención muy bien a los Super Mea Hauls. Ha habido productos que les muestro que me llegan y que les platico que es para yo considerarlos y que no termino haciendo la promoción. Y eso es porque a lo mejor el producto no me gustó o no sé, algo de eso. Entonces, atención con ese asunto. Ahora, otros productos que se me mandaron de la misma manera son de Briogeo. Ahora, esta marca es una marca de Sephora de cuidado para el cabello. Yo ya tenía mucha curiosidad de probar una de sus mascarillas porque la recomendaba Coffee Break by Dani. Y ustedes saben que ese canal me encanta, ella me encanta. La siento siempre súper sincera. Entonces, ella mostraba que se había acabado quién sabe cuántos paquetes de esa mascarilla. Y dije, ok, realmente tengo que probarla. Entonces, cuando esta compañía me contactó, me puse súper contenta porque dije, oh my God, son los productos, o bueno, básicamente la mascarilla que he venido queriendo probar de ya rato y me mandaron una rotita. Dice, hola, Rosy, estamos muy emocionados de que pruebes todos estos productos. Esperamos que te gusten tanto como a nosotros nos gustan. XX, o sea, abrazo, abrazo. De Briogeo Team. De hecho, ni siquiera estoy muy segura si la marca se pronuncia así como tal. Entonces, oh my God, es así como se ve este asunto. Durante varias semanas, obviamente, voy a estar probando estos productos. Esta es la mascarilla que decía Dani. Me voy a acercar un poquito para mostrarles mejor. Ok, creo que ahí está. Esta es la mascarilla que Dani decía y realmente tengo ganas de probarla. Yo no tengo el cabello en realidad maltratado. Dani se hace el cabello más clarito, entonces pasa por un proceso de aclarado que maltrata mucho, pero ahorita estoy en un proceso de querer hacer crecer mi cabello. Realmente quiero volver a la Rosy del super pasado y tener mi cabello largo, largo. Entonces necesito mi cabello lo más sano posible. Ahora, tienen esta línea Don't Despair Repair. Entonces, esa es la mascarilla que les recomendaba, que recomendaba Dani. Y tienen también este producto que, oh my God, este producto huele demasiado rico. O sea, huele, hasta el empaque huele rico. Porque no se está chorreando, entonces, no sé. Pero esta es la Don't Despair Repair. Y es una mascarilla a base de, ¿cómo se dice? Honey. No puede ser la poches. Miel. Rosy, ese es español básico. Por piedad. Entonces, me mandaron este producto también. Y ellos me preguntaban cuáles eran mis necesidades de cabello. Y yo les había dicho que también productos para dar volumen me interesaban muchísimo. Porque yo tengo el cabello muy delgadito. Entonces, productos que hagan lucirlo como que es más gruesito, mejor. Me mandaron el shampoo y el acondicionador. Y estos se van a ir a mi regadera inmediatamente. Porque me atoró algo. Y con algo, quiero decir, se me atoró un gallo. Entonces, también me mandaron la Don't Despair Repair Leave-In Mask. Esta es otra mascarilla. Este es un polvo que se pone en las raíces para que se vea el cabello más voluminoso. ¿Y será que eso es todo? Es que me sale un muy buen ojo a esto. Ok. Y creo que por último, ¿esto qué es? Oh, esto es un spray. Esto es un spray también de la línea para dar volumen. Creo que ahí, ok. Creo que ahí alcanzaron a ver más o menos el producto. Déjenme echar un último ojo para ver que no se me haya quedado nada en esta casa. Y al parecer, no chicos. Entonces, estos productos, al igual que los pasados, si los vuelven a ver es porque sí me gustaron. Si no los vuelven a ver es porque no. Ahora, tengo acá esta caja que viene de México. Y esta, creo tener una idea que pudiera ser, pero no estoy del todo segura. Entonces, vamos a averiguar juntos. Pero, ¿pudiera ser una bolsa? Pero a lo mejor no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a quitarnos de estas suposiciones. Sí, chicos. Sí es la bolsa. Ok. Esta no es la bolsa que les platicaba al principio, pero esta es una bolsa de la marca Alacum. La cual, en el Super Mea Hop pasado, me mandaron un bolso de infarto. Un bolso artesanal precioso. Y me dijeron, me escribieron por DM el otro día y me dijeron, Rosy, nos gustaría mandarte. Y me mandaron el modelo en particular. Y yo, por piedad, sí o sí. Claro que lo acepto. Ahora sí que muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué pregunta? Y estos bolsos son un lujo, chicos. Ya les platiqué acerca de la marca en el Super Mea Hop pasado. Y si se les pasó, les voy a dejar el Instagram de la marca en pantalla. Y en el Super Mea Hop pasado, yo les platicaba que conocí a la diseñadora por medio de mi prima Alicia. Ustedes conocieron a mi prima Alicia cuando les hice el vlog de San Antonio, cuando andaba en el Teletón. Mi prima Alicia trabaja en un banco en el Departamento Internacional. Entonces, ella trabaja mucho con compañías mexicanas. Entonces, así es como ella tiene relación con esta compañía. Y me dijo, prima, es que tienes que ver esos bolsos. Son una cosa bella. Y, oh my God, es que vean este bolso. Ay, no, chicos. Y se siente pesado. O sea, el bolso se siente increíblemente fino. Es una cosa súper, súper bonita. No sé si la cámara lo va a alcanzar a captar, pero cada uno son como pedazos. No son a su lejos, pero a falta de un mejor término. O sea, son en individual. Y este bolso me gusta porque siento que yo lo puedo usar como un bolso de mano. Nada más, o sea, usándolo así. O lo puedo usar con la cadena que viene dentro. Adentro viene la cadena. Entonces, ay, no, chicos. Son unos bolsos súper, súper bonitos. Me encantan. Nunca antes. Creo que ya llegaron aquellos. Oh, no. Y todavía me falta abrir una cosa más. Pero bueno, chicos. ¿A poco no es una cosa divina? Y antes de terminar, muy rápidamente vamos a abrir esta última caja juntos antes de que empiece a oír mamá esto, mamá lo otro. Chicos, si ustedes me siguen en Instagram Stories, les compartí una bolsa que compré por medio de Timeless Vogue. Timeless Vogue es una página y ustedes, los que vienen siguiéndome de algunos meses, al menos de algunos meses atrás, lo saben. Timeless Vogue es una página de Instagram que se dedica a consignment bags. Entonces, ellos, por ejemplo, si yo tengo una bolsa Chanel que ya no uso, que quiero vender, la vendo por medio de ellos. Ellos la publican y pues alguien la compra. La verdad, he tenido muy buenas experiencias comprando en la página. Obviamente, la primera vez que compras algo, tienes miedo de que no sea original, etcétera. Pero ya, la verdad, tengo mucha, mucha confianza. La manera en que describen los artículos es básicamente la manera en que te llegan. Entonces, no hay sorpresas inesperadas, a menos de que algo sea para mejor, pero nunca es para peor. Si las bolsas traen algún rayoncito o algo, siempre te lo hacen saber con fotos enormes. Entonces, cuando vi esta bolsa, dije, Dios mío, esa bolsa me encanta. Lo único que me dijeron es, Rosy, de esa bolsa no tenemos la caja. Es nada más la bolsa sola con el recibo. La mayoría de las veces tienen los recibos originales, lo cual eso me gusta. Porque si yo quiero después vender una de estas bolsas, me puede servir. Me dicen, tenemos los recibos originales. Oh, y viene con un cariñito extra. Esto lo tengo que abrir ahorita. Estoy escribiendo así que no se me quede absolutamente nada. Entonces, sí, chicos, para esta bolsa en particular es una Louis Vuitton. Louis Vuitton. Sandy, quien es quien corre la página, me dijo, no tenemos la caja, pero sí tengo lo que es el dust bag y tengo el recibo. Y está en condiciones pristine. Entonces, eso quiere decir que está en condiciones básicamente nueva. Y le ahorré a esta bolsa aproximadamente unos 500 dólares del precio en que está en la tienda. Oh, my God. Es que esto es una cosa divina, chicos. Se me hizo una bolsa muy diferente, muy original. Si ustedes me siguen en Instagram, saben que me gusta mucho usar estas bolsas en donde el mango viene en esta parte de aquí y las llevas así. Ahora, también esta bolsa viene con su asa. Como podemos ver, viene aquí donde se sujeta. Ay, no, chicos. Qué bolso tan más bonito. No tengo idea para qué sea esta parte de aquí. Ahorita lo vamos a averiguar juntos. Qué bolsa tan bella. Ay, no. Está súper, súper bonita. Todos estos empaques los voy a hacer de lado para volverlo a guardar. Cabe un montón de cosas. Ahora, esta bolsa sí fue un riesgo más grande que otras porque otras bolsas que he comprado las he visto en vivo en la tienda. Esta en particular nada más había visto una foto. Había visto chicas de Instagram con esta... Chicas de cuentas de Instagram de moda que sigo con esta bolsa y dije, es una cosa preciosa. Pero yo no la había visto, no la había tocado, no me la había probado. Pero sí, está en condiciones... Está intacta. Esta tiene nada más unos cuantos usos. Y por diferentes razones, chicos. Hay chicas, chicos, que usan las bolsas un par de veces. Y por razones que, pues, no les puedo decir. Las terminan vendiendo, no les gustaron, etc. Viene con el panfletito que siempre viene en las bolsas. Y viene también con el recibo. Viene el recibo original de la tienda. Obviamente viene marcado con rayitas lo que fue el pago de la tarjeta de crédito. Pero bueno, aquí está el recibo. Esta bolsa se compró en el marzo-abril. Se compró el 16 de abril del 2019. O sea, este mismo año en Australia. Entonces, tiene aquí todo esto. Ahora, yo guardo muy bien todo lo que son los recibos. Porque si yo quiero vender la bolsa más adelante, pues, tengo esos recibos también. Viene aquí con las llaves y el candadito. Que yo creo que se salieron que debió haber ido en la bolsita. Y aquí está la asa para llevarla colgando. Y obviamente viene con esto. Esto me gusta mucho que sea ajustable. Porque yo soy bien chiquita. Entonces, si hay bolsas que no vienen para ajustarse, la gran mayoría de las veces me quedan grandes. Y, oh, my God, chicos. Está súper, súper bonita. Es que no la supero. Está bella. Me encanta. Usualmente grabo los clips del Superman Haul en contra de mi fondo bonito, ordenado. Pero dije, ¿por qué no mejor grabar en diferentes partes del cuarto? Y a lo mejor en aquellas que no son ni bonitas ni ordenadas, chicos. Aquí tengo un montón de cajas y bolsas y material para empacar. Esto necesito echarle un ojo porque no todo esto se va a la basura. Algunas cajas yo les doy otros usos cuando hacemos rifas y demás. Esto también me lo quedo. Me sirve también para envolver regalos. Esto me sirve para cuando yo hago rifas y voy a enviar cosas a los ganadores. Entonces, tengo cosas por todas partes. Y dije, ¿por qué no? Aquí sentada en el suelo a lo mejor la luz no es muy ideal porque tengo la ventana abierta. Y con eso me estoy iluminando. Pero para variarle dije, aquí desde el suelo voy a hacer este clip del Superman Haul. Y tengo conmigo estos tres paquetitos chiquitos y uno grande de Pixi. Se los voy a enseñar. Es bastante grande. De hecho, está sentada aquí en el suelo. Tengo otro lente. Me va a ser muy útil sobre todo con esta caja de Ipsy. Y vamos a comenzar con este paquete que viene de Alison Brock. La cual es una agencia que maneja diferentes marcas, incluyendo varias de L'Oreal. Vamos a ver qué fue lo que enviaron. Y esto es Bambi Eye. Oh, es un rímel nuevo. Es un rímel nuevo de L'Oreal, chicos. Creo que lo van a alcanzar a ver. Se llama Bambi Eye. Dice, hola Rosy, como alguien que ha mostrado su amor y apreciación por las máscaras de L'Oreal. Estamos muy emocionados de que tengas y seas tú una de las primeras en tener este rímel que sale en enero. Bambi Eye Mascara. Está diseñado, y alguien está tocando mi puerta. Está diseñado para que te abra el ojo y obviamente las pestañas queden suavecitas, largas y que no pueden esperar a ver qué es lo que pienso. Oh my God, yo necesito probar esto. Pero me pregunto si viene en versión waterproof. Ahora voy a tener que hacer un pequeño break. Porque eso que soy yo en el teléfono es porque alguien está enfrente tocando el timbre. Be right back. He regresado, chicos. Ok. Estoy aquí. Me voy a volver a poner el micrófono. No se me puede olvidar porque si no, Diego me va a estar marcando cuando esté editando este video y se va a quedar así como que friend. El micrófono. ¿Estoy enfocada yo o estoy enfocada a otra cosa? Ok, ahí estoy, enfocada yo. Bueno, chicos, continuamos con este paquetito. Este paquetito viene de Too Faced Cosmetics y en la parte de acá en referencia dice Lip Injection. Entonces vamos a echarle un ojo. Y sí, chicos, es Lip Injection Extreme. Este producto duele. Tengo que decírselos. Yo sé que voy entrando a la lista de PR y espero que no me saquen por hacer este comentario, pero este producto no me gusta, chicos. Este producto, el normal, el Lip Injection, me vino en una cajita creo que de Ipsy o de Sephora hace tiempo. Y sí, o sea, te hincha los labios porque literal te arden. O sea, es un producto extremo. Ahora, no sé si este va a ser todavía más fuerte que el que yo les conté que había probado. Se los enseño de nueva cuenta. Pero sí, la verdad, cala, chicos. O sea, así sientes en donde te arde. Y es una cosa de oh my god. Ahora, yo la verdad no me gusta sentir esa quemazón en los labios. Entonces, este producto no creo usarlo a menos que haga un video de usando productos que no me gustan o algo por el estilo. Pero esa cosa arde. Ahora, este otro paquetito que tengo aquí viene de iCandy. Ahora, las personas que vienen siguiéndome de tiempo recordarán que cuando iba a iMats, cuando todavía me dedicaba a maquillar y que iba a capacitarme y a comprar nuevos productos a iMats, que es una convención en Los Ángeles. Oh my god, mi teléfono no ha dejado de sonar, chicos. Debo de ponerlo en mute. Esperen ustedes tantito. Ahora sí, con el teléfono en mute regresamos a la historia de iMats. iMats creo que fui como dos o tres veces una cosa así. iCandy era un puesto al cual siempre pasaba porque la diamantina cosmética de iCandy, he de decirles que a mi parecer, en mi muy humilde parecer, es una de las mejores diamantinas cosméticas que he visto. Súper finita, muy fácil de trabajar. El pegamento que venden también es bastante bueno. Que a final de cuentas no lo usaba mucho porque es en líquido y me gustaba más usar el de Too Faced. Y oh, pensé que me iban a mandar diamantinas, pero no, chicos. Creo que sacaron una paleta. Ay no, ya vi de qué está inspirada y ya me está pudiendo encantar. Se llama iCandy Endless Summer Shadow Collection featuring Beach Betty. Ahora, Beach Betty, chicos, es como una monita de papel de estas que recortabas y que le ponías diferentes ropitas. O sea, cuando era niña yo amaba estas muñecas de papel. Platíquenme ustedes si les tocaron las muñecas de papel o ustedes ya no les tocaron las muñecas de papel, pero para mí fueron lo máximo. Ahora, déjenme echarle un ojito a esto. ¿Cómo es que lo puedo abrir sin abrir? Veamos. Ok, ahí está. Oh, wow. Eso está padrísimo, chicos, porque es una idea totalmente diferente. Ahorita que la abrí me quedé, ¿cómo? Viene cuatro Shimmer Shadows y cuatro Glitters. Entonces, no es una paleta tradicional, sino que vienen cuatro productos que básicamente son como iluminadores, pero es para los ojos. Que digo, a final de cuentas, si te sirven para las mejillas, los puedes usar para las mejillas. Así es como se ven en mis dedos. Y, oh, wow. Los últimos dos son preciosos, chicos. Los últimos dos son divinos. Y ahora, como les digo, viene con cuatro tarritos. Ok, estos tarritos me está costando un poquito sacarlos. Con cuatro tarritos de, no sé si son Shimmer o son diamantinas. Déjenme ver qué dice atrás. Dice Glitter Sprinkles, que quiere decir que es diamantina muy, muy finita. Y una viene media abierta porque se venía regando. Esta, pueden ver que viene el frasquito. Oh, my God. Así se me van a reventar todas. Viene el frasquito un poquito sucio, pero sí, chicos. La diamantina cosmética de esta marca es buenísima. Ahí creo que las vamos a poder apreciar. Ay, no, chicos. Me encanta. Creo que lo que más me emociona de esta paleta son los cuatro Shimmer. Pero muy buena idea. Una, ahora sí que un concepto diferente. Cuando vi que era paleta de sombras, me quedé, me quedé, no les voy a decir. Creo que se me notó en la cara. Me quedé un poquito triste. Y si ven una variación de luz, es porque, de nueva cuenta, estoy parada, más bien sentada, en frente de la ventana. Entonces sale el sol, se va el sol, sale el sol, se va el sol. Entonces, por eso la variación de luz. Pero sí, cuando vi que era una paleta, me quedé como que no era lo que esperaba. Porque la marca es muy conocida por sus glitters, por sus shimmers sueltos. Pero esta idea me ha encantado. Tienes como que sombras y esto. Lo único que con estas sombras no es como para hacerte un look completo. Es más para complementar. Y algunas de ellas, sobre todo estas dos. Y todavía esta también, a mí en lo personal, me pudieran servir para iluminador. Entonces, muy bien por eye candy. Me acabo de percatar, esto está fabuloso, chicos. O sea, Rosy, niña interior, está muriendo lentamente. Ya ven cómo venía la monita de papel, la muñeca de papel. Y en la parte de atrás viene como que su traje de sirena. Chicos, adentro viene con más ropa. O sea, si yo hubiera sido mi mamá y yo fuera la hija de mi mamá. Bueno, soy la hija de mi mamá. Pero si mi mamá hubiera sido yo en este momento y yo fuera Rosy chiquita. O sea, creo que me entienden. Yo me hubiera vuelto loca. O sea, que mi mamá se comprara una paleta de maquillaje y que a mí me diera esto. No sé, se me hace súper mono. Y una idea bastante interesante. Entonces, esto no se va a la basura. Obviamente, se va de ladito. Y por último, chicos, tengo conmigo la caja súper mega grande de Pixi. ¿Qué dice? ¿Qué dice? De Pixi, qué dice. De Pixi, qué dice. De Pixi, qué dice. La cual, como pueden ver, es bastante amplia. Aquí está con las tijeras. No se me pueden perder. Estuvieron extraviadas mucho tiempo. La caja es enorme, chicos. Así es como se ve. Oh, my God. Esta es una de las cajas más grandes que he recibido. Está padrísima. Y a la hora que la abrimos, vienen las diferentes colaboraciones que han hecho con varias youtubers. Ahora, no a todas las conozco. Ubico muy bien a Rachel Loves. Heart Defensor. Con ella fui, creo que al viaje, cuando fuimos al hospital St. Jude con Lancome. Ahí fue donde la conocí. Chloe Morelo. Creo haberla visto en Coachella. Ella recuerda haber escuchado de ella. From Head to Toe. Esta niña es una de las youtubers de belleza OG. O sea, originales de aquel entonces. Creo que han sacado una colección con todas estas chicas. Y, oh my God, la batería está a punto de terminarse. Anda por ahí un Jeff mío rondando por WhatsApp, que creo que es de un video de Pushin, en donde digo, estoy bastante emocionada o estoy demasiado emocionada. Una cosa así, y eso aplica en este momento. Estoy demasiado, demasiadísimo emocionada, chicos. Porque tengo tres cajitas conmigo, pero estoy segura que esta cajita es mi iPhone. Así que vamos a dejarla hasta el último para hacer esto más de emoción. Y vamos a comenzar con esta cajita que viene de la marca Alamar. La cual conocí por medio de BoxyCharm, estoy casi segura. Hace ya varios meses. A ver, ¿por dónde se abre? Porque no trae nada de tape. Ah, ya vi. Ábrase, por aquí. Esta caja me empieza a gustar porque, o sea, noten, fue cero complicada. Y creo que adentro viene una cosmetiquera. Es una caja bastante ligerita, por cierto. Uh, sí, es una cosmetiquera así como que media holográfica. Y viene aquí, dice, callaítas, atrevidas, rebeldes, salvaje. ¿Qué es esto? Oh, creo que son pestañas, chicos. Viéndolo nada más así, o sea, donde tienen las caras partidas de un lado y el otro, creo que son, creo que son pestañas. Me gusta el callaítas, así como calladitas. ¿En qué país dicen así callaítas? Eso no es muy mexicano. Platíquenme, por favor, en los comentarios de abajo. Callaítas, atrevidas, rebelde y salvaje. Me encanta la bolsita. La bolsita está súper mona. Y sí son pestañas, ya las vi por la parte de atrás. Es transparente, pero tiene así como holográfico. Ah, la cosmetiquera me encanta. De entrada, esto me encanta. Déjenme sacar las pestañas. Y acercarme un poquito más para poderles echar un mejor ojo. Esta es callaíta, curiosamente. Esta es callaíta. Oh, callaíta. Me gusta, chicos. Se ven así como que bien. Se ven fluffy, se ven larguitas, se ven pixi. Y por cierto, ya estas pestañas me vienen calando. Grabé un video hace rato y me las estoy jale y jale porque son unas pestañas bastante pesadas. Estas creo que son de Huda. Este estilo me gusta, chicos. Este es el estilo atrevida. Este es salvaje y este también me gusta mucho, chicos. Ok, hasta este momento las que más me han gustado son callaíta y salvaje. Y estas otras son rebelde. Ahora, todas son muy bonitas, chicos. La verdad, son muy lindas. Y nada más viéndolas, puedo ver que son de buena calidad porque no se ven de este plástico brilloso. Que es en donde podemos ver cuando una pestaña postiza no es de buena calidad. Son bastante, bastante lindas. Me muero, me muero por probarlas. Y en definitiva, callaíta y salvaje son mis favoritas. Ya se las estaré mostrando en un futuro video. Y vamos ahora, chicos, al segundo paquete. Que este viene de Clinique. Este sí nos dice en lo que es el empaque de dónde viene. Y estamos acercándonos cada vez más al tercer paquete. ¿Qué les digo? Estoy casi segura que es mi iPhone. Estoy loca. La gente que me sigue por Instagram Stories supo lo que pasó cuando fui a comprar mi iPhone. Que entré muy emocionada y salió el perrito triste porque no tenían justamente el que yo quería. Que es el blanco plateado. Así es como se ve la caja. Uy, ¿qué es lo que nos viene aquí a mero abajo? Y abajo dice Shade Match Science. No sé si vaya a ser una base. Que por cierto, y la tengo muy a la mano. Esta base de Clinique me gusta un montón, chicos. Fue con la que hice una promoción hace tiempo. Y ya esa promoción terminó. Pero esta base, cómo me gustó. Ustedes me vieron también, creo que por historias. O no sé si se los compartí una prueba de fuego. No recuerdo. Cuando fui a Dillars a comprarla para ver si me gustaba. Antes de aceptar la colaboración y me gustó. Hice la colaboración y no la suelto. Es una muy buena base. Entonces, esta no sé si vaya a ser la misma base. O es otra, pero de que es una base, es base. Shade Match Science. Vamos a ver. Vamos a abrir esta parte de aquí. Y esto me gusta. Oh, wow. Ok, viene aquí con estas rueditas para ir encontrando. Hmm, interesante. Ok. Sí, aquí viene esta rueda para irnos dando idea. Vamos a echarle ojo. Ah, ya entendí, chicos. A ver, ¿cómo está? Ya entendí. Es que esta ruedita, la cual acabo de destrozar. Esta ruedita es para ayudarme a encontrar mi tono de base. Aquí podemos ver el tono de las bases. Y basado en el tono de base, ellos te recomiendan tres labiales. Uno glam, uno casual y uno más naked, más neutral. Hmm, interesante. Este asunto me interesa. Ahora, entonces me mandaron otra base. Esta es la base Even Better, que es una base muy buena de la marca. Even Better Makeup. Lo único es que estoy casi segura que ese shade no es mi shade. Me la mandaron en el tono CN 075. Entonces, sí, estoy casi segura que esto potencialmente me pudiera quedar bastante blanquito. Me mandaron también estos tres labiales. Entonces, sí, chicos, usando el Clinique Shade Match Science, ellos recomiendan, dependiendo de tu tono de piel, tu tono de base, tres labiales. Entonces, dependiendo de este que me mandaron ellos, me mandaron estos tres labiales. Los cuales... Hmm, vamos a echarles ojito. Este es en el tono Blush. Este es el tono Glam, como pueden ver. Es un rojo más subido de tono. Entonces, fíjense que esto está interesante, chicos. Esto me interesa. Esta ruedita me la voy a quedar para jugar un poquito más con ella. La base me la tengo que probar porque sí la siento muy clarita, pero bueno, de repente uno nunca sabe. Pero ahora sí, ha llegado el momento. El momento que he estado esperando. Insertar dientecito de la rosa de Guadalupe. Ya basta. Hora de abrir mi caja. Necesito ver si sí o sí este es mi iPhone, chicos. Pero se supone que me llegaba hoy. Hoy era la fecha de entrega. Viene a nombre de Aarón porque la cuenta de celulares está a nombre de él. Me dijeron que me la iban a mandar por FedEx. O sea, esto es así como que huele a naranja, sabe a naranja. Tiene que ser una naranja. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver si es mi iPhone. Ay, ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Insertar dientecito de la rosa de Guadalupe otra vez. Si es el iPhone. Imagínense que no sea. Me va a dar algo. Ay, chicos. Que sí sea mi iPhone. Diego, ¿estás listo para insertar el dientecito de la rosa de Guadalupe? ¡Sí es el iPhone, chicos! ¡Qué emoción! ¡Ya llegó mi iPhone! ¡Oh, my God! Los que me siguen en Instagram Stories saben que llegué a Verizon, que es la compañía telefónica donde nosotros tenemos nuestro servicio, y llego y que quiero el iPhone, el que tiene más capacidad, etcétera, etcétera, y lo quiero en blanco plateado. Y yo así como que, oh, no estamos seguros de tenerlo en stock, de tenerlo en existencia. Vamos a checar en bodega. Y yo así como que, yo creo que sí lo tienen, porque la gran mayoría de las personas he oído que se están yendo con el verde. El Green Forest, creo que se llama. Yo, no, yo creo que sí lo tienen. Yo creo que sí lo tienen. Y regresan así como que, sorry, ma'am, pero no lo tenemos en existencia. Y mi corazón se hizo así como que... Entonces, me dijeron, pero no te preocupes, te lo podemos ordenar. Y yo, más espera, no. Pero finalmente ha llegado y está aquí conmigo. Ok, vamos a echarle un ojito juntos. Oigan, nunca he hecho un unboxing de iPhone en el canal. Esto es interesante, chicos. Y ahora, lo más chistoso del asunto es que, si ustedes recuerdan, la rifa pasada fue muy inspirada en que yo me iba a comprar el iPhone y que quería regalar un iPhone. Bueno, a la ganadora, cuya foto voy a insertar aquí, a ella le llegó el iPhone primero antes de que yo fuera a comprarlo, porque luego también no crean que fui corriendo a comprarlo. Tuve muchos compromisos, muchas cosas. Entonces, no me daba el tiempo de ir por él, pero aquí está, chicos. Aquí estoy. Nunca me habían visto tan emocionada. Sí, estoy muy emocionada. Aquí está el iPhone. En comparación de tamaño, creo que pudiéramos decir que es... Bueno, este tiene case y el otro no. No, es exactamente del mismo tamaño, chicos. Es justamente del mismo tamaño que el anterior. Aquí lo único que varía es que, obviamente, pues este tiene las tres cámaras, este no. Entonces, necesito un case nuevo. Pero aquí está mi iPhone y yo los dejo. Voy a apagar la cámara porque, pues, voy a estar como niña con un juguete nuevo un muy buen rato. Un muy, muy buen rato. Tengo hoy conmigo la que probablemente sea la caja más grande que haya recibido en un super mega haul. Es una caja enorme, chicos. Déjenme ver si la puedo levantar para que se den una idea del tamaño de la caja. Ok, ahí está el tamaño de la caja. Como pueden ver, esta caja viene de una compañía que se llama BH. Y no, no es BH Cosmetics. Es BH Photography, que es una tienda... Bueno, la que yo he visto está en Nueva York. Asumo que en otras partes también hay. Es una tienda que vende luces, cámaras, todo lo que pudiera ser material para producción de video y fotografía. Y no sé si les he contado... Bueno, sí, porque creo que hemos tenido dos incisiones accidentes en video, pero mi luz de aro, que es la luz que siempre tengo enfrente, que es la que hace que en los ojos se vea un aro de luz, ya esa luz está súper viejita. A lo mejor no nos hemos como dado cuenta, pero personas que me ayudan, me han dicho Rosy y que tienen un súper ojo, tus videos empiezan a tener un tinte verde, casi imperceptible, pero hay un poquito de tinte verde. Y eso es porque es una luz muy viejita. Y después, para colmo... No tengo idea de cómo abrir esta caja, chicos. Me estoy aquí como que... Pero lo voy a poner en el solo, no voy a hacer que se voltee o algo. Y yo, este... Y yo aquí con mi... Se me va a caer mi luz nueva, no. Y de hecho, mi luz de aro también ya se me ha caído varias veces. Entonces, ya estaba por demás. Me urgía una luz nueva. Además que creo que se los he platicado, chicos. Mi luz de aro, yo creo que tiene que ser mi artículo de producción de videos que tiene más tiempo conmigo. Mi luz de aro, yo creo que debe tener conmigo unos cinco años, yo creo. Es lo primerito que compré. Yo creo que antes de empezar a comprar cámaras de una mayor calidad. Entonces, me compré este aro. Ahorita vamos a ver de qué tamaño es. Bueno, más bien sé de qué tamaño es. Es de 19 pulgadas. Pero vamos a ver cómo se ve y demás. Nada más compré el aro porque las montaduras ya las tengo. Entonces, vamos a ver qué tal. Además de que esto tiene que mejorar un poquito lo que es cuestión de espacio. porque mi luz de aro también, lo que es la montadura, la montadura se rompió. Está montada de una manera súper extraña sobre otra luz. Ay, no, chicos. Es básicamente un desastre. Pero bueno, déjenme menos bla, bla, bla. Y más. Abre, abre. Y estas luces siempre vienen con sus protectores para viaje. Viene como con una bolsa que te puede servir para viajar o transportarla. No es algo que yo haga, chicos. Cuando yo viajo, no llevo mis luces. Las únicas veces que medio recuerdo haber viajado con luces fue con la luz de aro y hace muchísimos años. Tengo como que el medio recuerdo de ir a Los Ángeles al menos una vez con esta luz. Pero ya no me acuerdo ni a qué iba, ni a dónde iba y por qué sentí tan necesario llevar esa luz. Vamos a ver. Ay, estoy muy emocionada. ¿Qué es lo que vendrá aquí? Mira. Y viene aquí con el instructivo y, oh my God, chicos, estoy enamorada de mi nueva luz de aro. Es un tin más grande que la luz de aro que tengo ahorita. Es más, espérenme tantito. Es una cosita de nada, chicos, pero sí es algo más grande que la luz que tengo ahorita. Además, esta tiene otras funciones diferentes. Es un poquito más sofisticada, por decirlo de alguna manera, que la luz de aro que tengo ahorita. La luz de aro que tengo ahorita lo único que hace es que podemos hacer dim, o sea, la luz más fuerte o la luz menos fuerte. Y esta podemos controlar un poquito lo que es la temperatura de la luz y demás. Entonces, yo no soy experta y no tengo mucho conocimiento del tema, pero ya que tengo una luz que tiene estas funciones, ya puedo hacer otro tipo de videos. Ahora, mi luz de aro, esto es lo que ya se había también roto, chicos. Esta parte de aquí ya estaba súper rota. Entonces, literal, mi luz ahorita, les voy a decir cómo está, está, o sea, así es como se está deteniendo, ya está rota. Es más, les estoy platica y platica de mi luz de aro. Déjenme les enseño en qué condiciones está mi luz de aro para que vean que realmente sí necesitaba una. Chicos, ahí está mi luz de aro. Como pueden ver, está sostenida en otra luz. Yo creo que no van a alcanzar a ver porque obviamente la tengo prendida. Déjenme apagarla. Vamos a empezar de ahí. Ok, ya con la luz apagada podemos ver que una, ya todos los paneles, bueno, uno de los paneles está roto. Entonces, la luz en esa parte de ahí sale muy fuerte a mi cara. Entonces, los demás plastiquitos que vemos son difusores, los cuales hacen que los poros no se vean tan exagerados, las arruguitas, líneas de expresión. Porque cuando las luces están así, sin difusor, te ves peor de lo que te ves en la vida real. Entonces, eso no queremos. Ahora, la cosita de ahí, como pueden ver, se rompió. Y es la razón por la cual tengo esa luz sostenida por otra luz que ya no sirve tampoco. Entonces, obviamente todo este ensamble ocupa más espacio del que debe de usar. Y estos son los difusores de luz, chicos. Son básicamente los plastiquitos que les mostré en mi otra luz. Esto hace que todo se vea un poco más suave y más cercano a la realidad. Entonces, porque es como, por ejemplo, cuando uno sale afuera y con el sol y que le da la luz en la cara toda bonita. A como cuando estás en la oscuridad y te pones como que un foco súper raro y se te empiezan a ver las facciones medias raras. Eso es lo que pudiéramos decir que es el efecto. Ahora, viene también con estos difusores para dar una luz súper cálida. Ya veremos cómo es que se me ocurre usar estas luces. Entonces, estoy que me muero, me muero por terminar esta parte del súper mejor para conectar mi luz nueva y ponerme a grabar. Ahora, ¿qué más viene en esta caja? Esperen. Continuamos, chicos, con esta caja que creo viene de MAC. O al menos eso es lo que dice la etiqueta. Y me pregunto si es la colección de Holiday, de Holiday Collection de la marca. Tendría mucho sentido. El otro día andaba en Dillars y vi que ya en MAC ya tienen ciertas colecciones. Sí, esto es lo que había visto en Dillars. Oh, my God, qué bueno que me mandaron esto. Me había causado mucha curiosidad ver qué era. Porque quiero que vean este empaque. ¡Tan bonito, chicos! Está súper, súper mono. Y dice Starring You. Y es una colección completa con diferentes cosas para los ojos, para la cara, para los labios. Entonces, interesante. Tenemos aquí también este papelito que MAC siempre manda en donde dice que si usamos estos productos, digamos, verbalmente. Digamos verbalmente, pues si no, ¿cómo vamos a decir? Expresemos verbalmente que esto es un regalo de la marca. Entonces, vamos a echar ojito. Y abriendo la caja, vamos a ver cómo se ve. Dice MAC Starring You. Oh, my God, qué bonita. Oh, my God, qué bonito. Está súper, súper bonita la manera en que pusieron la presentación de esta caja. Estoy, estoy así como que... Ok, déjenme acercarlos tantito. Lo primero que veo es esta bolsita a la cual no le hallo, no le hallo mucha forma. Oh, my God, qué cute está esto. Hmm, interesante. ¿Cómo será? Se irá a ver. Son, hágan de cuenta, como piedritas o diamantitos para poner debajo de los labios y en Cupid's Bow. Hmm, fíjense que no se me hubiera ocurrido ponerme esto. Ahora, ¿cuánto cuesta este cosito? No encuentro. Ah, ya encontré. Creo que estos son los Star Studs Silver Sparks y cuestan 10 dólares. Ok, chicos, esto para que vean sí se me hace súper costoso. Sobre todo porque puedes ir a la tienda de manualidades y comprar por un dólar un montón de diamantitos o de piedritas y tú misma hacerte esto con pegamento para las pestañas. Es cute, pero eso sí se me hizo súper costoso. Ahora, creo que eso es lo único que viene en esta bolsita. Esta bolsita está demasiado mona y la voy a guardar. Y ahora, así es como se ve lo que sigue. Oh, my God, está demasiado cute. Me encanta, me encanta la presentación de esto. Ahora, en medio... Ok, déjenme enseñarles un poquito porque quiero que ustedes también vean lo mismo que yo. Así es como viene la presentación. Por ejemplo, saqué esto de aquí y abajo viene otro producto en la parte de acá. Entonces, ya de aquí simplemente voy a ir sacando y les voy a ir mostrando. Este es un Opalescent Powder. Ahora, ¿cuál es el precio de esto? Son dos de estos en la colección y cuestan 36 dólares. ¿Sí leí esto bien? Oh, my God, sí, cuestan 36 dólares. Se me hizo también costoso porque siento que es un iluminador. Ahora, el empaque es súper bonito, chicos. Esto sí cabe la pena mencionarlo. Hagan de cuenta la mímica de lo que vimos en la estrella como un degradado en glitter. Oh, my God, esto está divino. Bueno, qué bonitos empaques. Y este es un iluminador morado, creo. Creo que sí, creo que eso es lo que vemos. Y este es el otro y ojalá sea algo así como doradito, no sé. Ustedes saben que esos son los tipos de tonos en estos productos que disfruto mucho. Uy, lo noto muy dorado, chicos. Este lo siento muy oscuro para mi tono de piel. Creo que a este no le vamos a hacer swatch. Este mejor se lo voy a pasar a alguien que sea un teen más morenito, más trigueño que yo. Vamos a pasar a los bullet, chicos, que cuestan a 20 dólares. Ustedes saben que los bullet de MAC son de mis labiales en barra favoritos. De hecho, el 80% de los labiales que uso son de la marca. Vamos a echarle un ojito también a la presentación. Así es como se ve la cajita. Y así es como se ve el bullet. Es súper bonito. Este es en el tono asterisco. Oh, my God. Necesito que vean este bullet. Oh, my God. Este es uno de los bullets más bonitos que yo jamás haya visto. Ahora vamos a ver cómo hace el swatch. Este es un terminado. ¿Cuál es el terminado de esto? No lo encuentro en donde dice, chicos. En la parte de atrás dice asterisco Kiss of Stars. Oh, my God. Vean eso. Qué hermoso. Estoy en la baba. Continuamos con Starstruck. Y vamos a ver de qué color es este labial. Oh, my God. Es que yo no puedo con lo bonito que está esto. No, no, no. Estos son de los labiales más bonitos que haya probado. Y me encanta que sean metálicos. Este rosa está divino. El tercero es Destined to Stardust. No, no es Stardust. A ver, me. Destined for Stardom. Así como que estás predeterminada al éxito. Y vamos a hacer esta sorpresa juntos. ¡Dios! ¡No puedo! Están divinos. O sea, es que cómo hicieron este grabado. No puedo con ellos. Ay, no puedo. No puedo. Están hermosas. Este es Kiss of Stars. Los amo. Están demasiado bonitos. Y este es un rosita más tornasolado. Una cosa muy similar al pasado. Los primeros dos, como vieron, tienen más pigmento. Los siguientes dos son más gloss topper. Y creo que este es el último. Este es Gold Star. Y es un doradito, chicos. Se me hace que este va a ser como los dos pasados. Sí, es correcto. Este va a ser como los dos pasados. Y mis favoritos, tengo que decirles que es el segundo. Este rosa lo sentí súper bonito. Y este último también. ¿Cómo se verán los labios? Aprovechando que no traigo nada. Vamos a ver cómo se ve solo. Sí, se ve súper lindo, chicos. Obviamente ahorita no ando maquillada y se ve como que súper raro. Así como que sin maquillaje. Labios sí. Sin maquillaje. Labios sí. Son demasiado bonitos. Me gustan. Pasamos ahora a los lip glasses. Estos cuestan $18.50. Y vienen en cinco tonos. Así es como se ven las cajas. En individual, un poquito más de cerca. Y el empaque, como podemos ver, la tapa es lo mismo que hemos venido viendo en la colección. Este es Starring You. Y este es un rosita, como podemos ver, muy deslavado. Que podemos usar solo o como topper. Después tenemos Starfker. Starf, estrellita, ker. Starfker. Muy inteligente ese juego de palabras. Ahora, wow. Este sí tiene un poco más de pigmento. Y combina bastante bien con el primero y el segundo que aplicamos anteriormente. Creo que podemos ver la historia en color que tenemos. Muy rosita, muy plateada. Creo que lo único cálido hasta ahorita es el último bullet. Continuamos con Star Memoir. Y este color de entrada se me hace súper interesante. Es como más vino. Este no tiene tanto glitter como los pasados. Creo que los pasados tienen más partículas reflectivas. Seguimos con Accounting Stars. Uy, este color se me hace muy interesante. Ok. Uy, este color es súper bonito. Es como un mauve grisáceo, pero más tirándole a café. Sí, más que mauve, siento que es más café. Uy, este color es lindo. Y por último, tenemos Young Star. Ahora, ustedes saben que estos glosses sí o sí son de mis tonos. Muy durazno, muy transparentes. Uy, sí, es bastante lindo. Un poquito más claro de lo que pensé. Necesito ver cómo se ve esto en los labios. Porque sí lo sentí más claro. Pensé que iba a tener un poco más color durazno. Es este primero que vemos aquí. Pero la verdad, son bastante lindos. Vean. Me emboban. Creo que estos productos son sombras en crema. Estas tienen un precio... Creo que alcanzo a leer de $25. Pero sí, tienen todo el feeling de ser unas sombras en crema. Ahora, algo a considerar es que este tarrito pesa, chicos. Desde que lo tomé, dije, wow, este producto tiene cierto peso. Así es como se ve el empaque con las estrellitas. Y así es como se ve el componente más de cerca. Este es en el tono Wishful Thinking. Vamos a ver exactamente qué es este producto. Así se ve a la hora de abrirlo. Quitamos el protector. Uy, el protector viene sellado. ¿Qué es esto? Es una sombra. Será algo así como las de Colourpop. Hagan de cuenta que sentí que toqué arena. Esto es una fórmula nueva de la marca que no conozco, acaso. Esto no sé si van a alcanzar a ver, pero tiene la textura más deliciosa que yo haya probado en un muy buen rato. Pensé que iba a ser algo parecido a Colourpop, pero no. Y con razón viene tan sellado porque pudiera... Siento que es un producto que pudiera secarse. Aunque el swatch me quedó... El swatch me quedó a de ver, chicos. No lo sentí tan ¡pam! como pensé que lo iba a ver. Déjenme darle otra pasada. Es que hagan de cuenta que estoy tocando arena. Es súper chistoso. No sé si van a alcanzar a ver que hasta el producto lo puedo maniobrar. Y esto que vemos aquí no es textura. Pensé que era textura y que venían así como onditas en relieve, pero no. Es diferencia en color. El producto realmente es muy interesante. Lo que no me gustó de esto mucho es el swatch. ¿Cómo lo ven? No sé. Me lo hubiera imaginado más así como que... Vamos a checar otros porque morado es un color complicado. Este es Stairs to the Stars. Y también como podemos ver viene perfectamente sellado. Y este es un color... Cranberry. Oh my God. Es que... No sé... El producto me causa algo. No sé qué decirles. Me encanta. Me encanta cómo se siente al tocarlo. Me encanta que tú estás pensando que las líneas más blancas o más claritas están en relieve. Pero no. Ya ahorita está perfectamente plano, pero parecieran estar en relieve por el color. Oh my God. Este producto se los juro que me intriga. Mi pero aquí es la pigmentación que no es realmente lo que espero. Sí, es que esto está muy deslavado, chicos. A menos de que haya una manera en específica de usar este producto. O que con primer abajo este producto vaya a comportarse o a pegarse de una mejor manera. Porque miren, donde paso el dedo se empieza a ir hacia todas partes. Entonces queda como medio parchudo. El siguiente es Stars Align. Vamos a ver. Tengo ganas de que venga un doradito. Wow. Ok. Nada que ver. Este es un color más grisáceo, plateado. Y vamos a ver qué tal. Oh my God. Este venía más suelto. Este polvo sí se me fue para todas partes. Necesito jugar un poquito más con este producto. Wow. Esto sí. Realmente se fue para todas partes. Lo tengo en las piernas. Lo tengo en el suelo. La tengo en la silla. Ya necesito tener cuidado ahorita que me arregle y me siente. ¿Por qué? Ok. Este. Este sí tiene más pigmentación. Este sí lo pude sentir más sólido a la hora de aplicarlo. No sé si van a ver la diferencia. Estos dos parchuditos. Este muchísimo mejor. Creo que este es el último. Tengo que ir a expulgar la cajita porque siento que vienen cosas más abajo. Y oh my God. El verde este es divino. Este necesito que funcione. Quiero que vean este. Ustedes saben que los tonos verdes no me gustan. Pero vean qué cosa tan más bella. Ok. Esto es demasiado extraño. Lo estoy viendo en pantalla y en pantalla se ve verde. Lo estoy viendo en persona y es un azul. Oh my God. Este color es bello. Necesito que funciones. Lo que pasa es que es muy polvito. Realmente es muy polvito. Ahí está la mano. Vamos a hacer el swatch. Ah, este producto me intriga. Este producto me causa un conflicto. Pero de entre todos, este es muy reflectivo. Pero realmente tiene que ser puesto con una base abajo para que adhiera. Es más, viéndolos así, pareciera que estos dos son otros dos productos diferentes. Y estos dos son otros. Me intrigan. Y como ahorita les dije, realmente necesito echarle un ojo a esta caja. Porque vean, tengo aquí un bullet perdido. Luego tengo acá unas pestañas que son, asumo que de edición limitada. Así es como se ven las pestañas. Y eso de arriba no se veía. Entonces, necesito como que apretar esto. Vean, acá viene otra cosa a mero abajo. Oh my God. Viene un lápiz. Y en lo más profundo, a mero, a mero abajo, vienen unas estrellas. Vienen estas estrellitas sueltas. Lo cual le da un toque súper interesante. En toda la parte de abajo, vean, me encantan este tipo de detalles. En toda la parte de abajo, chicos, vienen como que estrellitas. Pero creo que ahora sí, eso es todo lo que viene. Ok, esta caja realmente sí estaba de miedo. Porque potencialmente hubiera podido venir algo perdido. Porque ya ven, tengo este bullet perdido. Imagínense que no hubiera checado la caja. Esto si hubiera ido a la basura. Dios mío. Este es Walk of Fame. ¿Qué les recuerda esto? Esto me recuerda a mí al mago de Oz. Ay no, chicos, qué belleza. Qué belleza. Qué hermoso labial. Me encantan. Me encantan los labiales en Bullet de MAC. Y por último, viene este producto que creo que es. Es un PowerPoint Eye Pencil. Y este, si no me equivoco, pudiera ser de su línea. Creo que este es de su línea regular en Grave. Es de su línea regular, simplemente está empacado en esta versión. Entonces, por ejemplo, si tú te quieres comprar este lápiz. Seguramente cuesta lo mismo que el pasado. Y tienes una edición limitada linda. Sí, en Grave es uno de sus colores tradicionales. Es un negro. No les voy a decir que es el negro más negro. Más pigmentado en negro. Es un negro, obviamente no es gris. Pero tiene, no es tan negro. Ay, cuando les quiero decir. Cuando quiero hablar de potencias de negro. Siempre siento que me hago toda bola, chicos. Pero bueno, ustedes saben lo que les quiero decir. Este producto es súper lindo. Lo que me gusta de estos lápices PowerPoint. Es que se deslizan como mantequilla en el ojo. Es súper fácil manejarlos. Y creo que eso es todo, chicos. Es hora de instalar mi nueva luz. Chicos, ¿cómo están? Ahorita Diego me acaba de mandar un mensaje. Y me dijo, Friend, estoy a punto de cerrar el Super Mea Haul. Y no me mandaste la salida del video. Ay, chicos. En definitiva, no sería un video mío si algo no nos saliera como lo planeado. Pero pues estoy grabándoles la salida desde mi teléfono. Si este tipo de video les gusta, no se les olvide darle manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho. Píquenle a la campanita de notificaciones porque YouTube está actuando de formas extrañas. Ustedes y yo lo sabemos. Entonces, para que les avise, píquenle a la campanita abajo. Aunque ustedes saben que con campanita o sin campanita, nosotros subimos videos nuevos a este canal todos los martes, miércoles, jueves. ¡No! Dios mío, ¿qué me está pasando? Todos los martes, miércoles, viernes y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero mucho, mis chicos. Y les mando un beso enorme desde otro ángulo que ustedes regularmente no ven. Bye.